Eh... Hey Buenos días por la mañana Como podéis apreciar Sigo con el pelo, he hecho una puta mierda Ha venido mi madre ahora, de repente Y le he dicho, mamá, lo siento, tengo una reunión Y la he echado un poco de mala manera, de casa Bueno, tampoco eso, pero le he dicho Me apetece mucho jugar Y que voy a hacer directo Entonces, aquí estoy Podría haber hecho otras cosas como Ah, y tengo que mutear alertas Yet another time, gracias por el suscribirse Porque me has recordado que tengo que hacerlo Voy a estar todos los días Voy a estar sin alertas, eh, porque es que lo del sonido Es un puto desastre en el juego, y no puedo estar con O sea, tapan todas las voces si están Las alertas puestas A ver, voy entrando En principio no debería haber mucha gente, imagino Con lo que entiendo que podemos lutear comida a saco Sin problema de que Ah, porque me dices que ya hay un Molecuro abierto Ah, porque hay un molecuro abierto Efectivamente A ver si me deja entrar sin problemas Estoy emocionado, amigos Para que esto más frío Tío, he cometido el terrible error De salir de casa para jugar al puto Pokémon Y tengo las piernas cosidas a picotazos De mosquito o lo que cojones sean Que me cago en Dios, chaval No me gusta la puesto Yo te veo mucho, mañana sumo una unidad de Dígito Era alerta nueva, joder Es que la puse ayer, vamos a ponerla por escucharla Que es de 49 Ayer añadí alerta extra Porque estábamos atascados Ay no, pero no se está viendo Porque tengo la cámara, la he puesto encima Delicioso Que soy tu Agradecido Se escribea y se vuelve a poner Que quiero ver la alerta, coño Ahora la ponemos de verdad Entreténle, Bri I'm here with a friend. Hey, hi. Nice to meet you. Lo gasto ahora pues. Felipe, te quiero mucho. Mañana sumo unidades de dígito en cosa de ciclos lunares a lo que le amamos años. Bueno, ya la alertas. Muchas gracias por suscribirse. He tabulao con lo que entiendo que el juego ha colapsado porque es como funciona este videojuego. Ha colapsado, efectivamente. A ver si me deja entrar. Si te abulas, cuando está el juego cargando no desaparece del mapa. O sea, pasa a ser una entidad completamente diferente. Es increíble lo del DZ. Lo bien hecho que está, tío. Yo entiendo a la gente que es muy protectora porque es un juego que disfrutan mucho y tal. Pero, pero chicos. Las cosas cuando están mal están mal, eh. Hay gente que cuando he dicho cosas de esas de, no sé, pues yo creo que igual que el menú vaya tan jodidamente mal. Igual que tengas que hacer 50 putos saltos mentales para poder meterte en partida. Igual estas cosas habría que tocarlas un poco. Es que no es... A ver, tranquilo. El juego es la hostia. La experiencia jugando está siendo increíble. Ahora bien. Una cosa lo quito a la otra. Alex está en directo. Me voy a poner voz. ¡Eh! ¡Ey! ¡Quítame, toma! Mira ahí con su casco. Sí, acaba de abrir directo. Mira, toma, tengo hejo balas y una pistola de nueve pol... Sí, 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 sí. Ya, mi hora de trabajo work. La pistola tiene... Hay 36 balas ahí, ¿vale? Vale. No tengo yo mucho espacio de inventario, eh. Bueno, puedo dejar la mierda hasta de primeros oscilos aquí en el puto suelo, que tampoco sé si... Eh, carne de pollo. Tengo una carne de pollo. Está bien. Vale. Yo sí, ahora estoy yo con el virus, ¿te imaginas? Eh... ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Ah, la llave es de esposa. Hola. ¡Ey! Está dejando cosas al Juste. He dejado unas balas. Yo dejo ahí la bolsa médica esa, que estoy hasta la polla a llevarla. Toma, os dejo aquí cosillas que como vais a viciar como unos hijos de puta. ¿Tienen balas de estas cosas? Yo tengo balas de la mía, que es de 12... No, de 22. La CR-75 tiene balas, ¿vale? La CR-75 tiene balas. Pues... Que es de 19... Tiene, hombre, tiene 36 balas. O sea, que con eso tienes la tarde echada. Tienes una bala de la otra, de la 380. Creo que me va mal esto. No se me abre el inventario, ¿eh? Vale. Tienes que... Igual te dije... Te sale como un cursor. Te sale como un cursor. Me sale el cursor, sí. Uh. Sí me sale el cursor, sí. Habría que estar atentos a la radio por si se mete Barbe por decirle qué planes tenemos y tal. ¿Qué es lo que hacer? ¿Reiniciar o qué? En Discord se le había puesto lo que hay que hacer. Hay un huevo de zombies por fuera, ¿eh? Tim, ¿en serio? Yo me niego por principios morales, ¿eh? Eh, la pastilla. Se me acaba de terminar el efecto. La verdad es que está bastante bien optimizado este juego, las cosas como son. O sea, una cosa... Quiero decir, va impecable. Va putísimo clean todo el rato. Eh... Yo necesito ir a por comida ya, porque estoy jodido, así que me voy a mover. Tengo un pollo crudo. Alt, enter. Vale, ya está. Arreglado. ¿Se ha solucionado? Vale, pues ya está. Yo a usted, que has dejado muchas cosas que yo no las... O sea, quiero decir, que yo no tengo espacio de inventario para llevar todo esto. Alejandro, ¿qué pasa si necesitas tú la pistola o algo? Es que como lo dejes y de spawneas igual es un poco movida, ¿sabes? Tampoco creo que estemos muy necesitados hoy de cosas. Yo no tengo nada. Si me das algo, me va bien. Pues píllalo de ahí, pero... Píllate todo eso, píllate lo que quieras, porque yo ya vuelvo esta tarde. O sea que... Ah, vale. Vale. Yo hasta la tarde ya no vengo. Tengo una patata. ¿Quiere es la patata? Datela. Yo tengo un pollo... ¿Tenemos para hacer fuego? Bueno, sí, tengo yo mechero. Un poco en la putísima mierda. Luego os pregunto por dónde vais y ya está. Datela patata. Datela patata. Ya, ahí la tienes en el suelo. Y también tengo... Bueno, me voy a quedar yo la leche en polvo por si acaso. ¿Vale? Vaya a ser que luego estéis en mordo. No podemos cocinar esto. La olla era tocha para cocinar. Bueno, pongo que es una patata pelada. Sí, eso lo he tirado yo. Si quieres llevarlo, píllalo. La olla que ahí la tenía. La olla estaba en la casa que estaba ahí en el otro lado, pero no sé si la volvió a coger Alejandro. Creo que no, ¿eh? Vale, pues entonces podemos volver a cocinar luego allí. Ya está. Vamos a lootear cosas. Es que, yo sé, estoy tirando... O sea, tengo cero comida. Voy con una lata de Sprite. Yo tengo... Llevo un pollo cocinado y una lata de Sprite. Oso, hay que ponerse a matar putos zombies y lootear todos los pueblos y las cosas. Está luego, ¿y usted? Igual hay armas otra vez aquí en la esta de policía, ¿eh? Vamos. Mucho zombie aquí. Me viene alguien ya. Son pesados. Son pesados. Venga, campeón. Quiero que venga uno, no dos. Que no quiero darle por si te doy, tío. Ahí está, ahí está. Mira, pues lleva... Otro kit de atención de sangre, tío. Ya. Bueno, al menos, si pillamos cosas de estas, ¿qué es eso? Los médicos rentan, los policías pueden tener más chalecos y más cosas y armas. Yo qué sé. Joder, dos cortes me ha pegado a este pavo. Espérate. ¿Tienes vendas? Viene otro, viene otro, viene otro. Déjame... ¡Ah! Ahí... Pasa, 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 pasa. Entra, 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 entra. Entra. Me voy a curar. No puedo, es que estás delante. Loco, me cago en Dios. Qué angustia de gente, coño. ¿Te voy a reventar? Ya, 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 sí, sí. No, no. Deja, cerra la puerta. Cúrate, cúrate, cúrate. Ay, mi salud precaria, que me estoy curando con la tetraciclina esta. ¿Por qué me pega dos cortes un puto random, tío? Dos cortes, me ha pegado el pavo ese desnudo. Pero, tío... Bueno. Ah, que me he quedado sin munición, ya. Ah, bueno. Joder, no tengo el arma ahora. O sea, el vato. Vale. ¿No son como muchos zombies? Sí, pero... A ver, es de noche y está... Imagino que... No sé si hará por loot... ¡Eh, eh! Una lata de sprites. Vale, este tío me acaba de rentar. Y unas cerillas en la puta B. Quedan pocas. La latita de sprites me la voy a reventar ya. Porque la que tengo... Tengo que gastar la solamente para recuperar la sangre que he gastado. Pero bueno. Pues me voy a tomar también la mía. Voy poquito a poco por lo de no potar y tal, pero... Creo que con el strike no pasa nada. Te lo puedes beber entero, ¿eh? No lo sé. Es que como estoy jodidamente mal... No quiero... Si poto, me puto muero. O sea, si poto pierdo... Joder. Tres. Igual por otro lado. Hay más salidas, hay más salidas. Sí, sí, igual por otro lado. A ver, que yo los mataría a todos, pero... De uno en uno, ¿sabes? No sé. Otro aquí. Policía. Mata el chaleco, mata el chaleco. ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Te deja el chaleco? Cargador. Pioneer. Eh, de las... Hostias, para dentro. ¿Cierras? Pero tío, ¿qué está pasando? A ver, si abrimos, metemos uno, lo reventamos, cerramos. O sea, así todo el rato podemos ir haciéndolo. Vale, ¿puedo cargar el cargador este que tengo en la mano? Eh, si tienes balas, sí. Te tienes que poner el cargador en la mano y combinar con las balas. Está lleno, eh. Pues entonces, alarma y ya está. Si tengo el rifle este, que tampoco me sirve de mucho. Y el bate empieza a estar jodido. Bueno, si no, luego tengo la voz o alguna otra cosa. Está lleno. Abro que... Voy a ver que entre uno. O dos. Ey, ¿qué pasa? No ha entrado. Ey, ¿qué pasa? ¿He llegado a cerrar? No he cerrado. Nice. Cierro. Tengo que tomar la pastia otra vez. Ay, por favor. Se me está yendo la puta visión. Bueno. Me he desmayado. Nice. Me desmayé. Ahora volveré. En sí. Ey. Me desmayé un poquito. Te metí. Es posible que te metiera un hostiazo. Puede ser. Me voy a tomar otra pastia de estas ricas. Es que es una mierda, tío. Porque es que a Melee, aunque no quiera darte, te voy a dar. Ya, ya. Es que es horrible. Una Coca-Cola tiene esta señora. Como un par de latas han dado. No sé qué sé. Nadie más por aquí. Vale. Ahora estoy bastante jodido. De salud. Así que igual no debería pelear mucho ya. Es que había un huevo de peña, tío. Sí, es que lo que podemos hacer es eso. Que yo ando, por ejemplo, hacia atrás. Es que va a ser lo más fácil, ¿no? O sea, ando hacia atrás cubriéndome y tú les pegas. Porque es que si les pegamos los dos... Se me ha roto el bate. ¿Tienes tú mi bate? No, o sea, se me saca ya al suelo. Cuando te mueres, sueltas lo que tengas en el lado. Vale, vale, sí, sí. Vale, sí, lo puedo seguir usando. Sí, pero que no tengo más balas. Que no puedo echarle más balas. Que tengo una bala de esto. ¿De qué es las balas? Bueno, yo tengo... La tengo de 22, que es el rifle mío. Es que no tiene... El tema es que tengo que... O sea, no voy a recuperar salud hasta que no pase mucho rato. Recupera muy poquito a poco. Me mantengo bien de comida y tal, pero recupera muy poquito a poco. Las cosas que ha dejado yo usted. ¿Hay algún arma más que podamos usar? No. Va, está el pico. Ay, qué agonía. Están todos los zombies del juego aquí, coño. ¿Hemos probado esta puerta? A ver qué hay detrás. Sorpréndanos. ¿Vamos? ¿Corremos? No. Vale. Vamos a correr. Hostia, puta. ¿Dónde? No me parece buen plan este, ya que yo estoy jodido. ¡Hostias! Yo me voy a meter aquí en este caseto, que va a ir a por ti, creo. No ha sido el mejor plan posible, la verdad. Una esplite rica. Vale, nos escuchamos, ¿no? Al menos. Sí, sí. ¿Están todos los putos zombies del juego aquí con nosotros o qué pasa? Eh, ¿vó te dejó? Te he disparado, igual. Ya. El problema es que desde aquí yo no tengo forma de... Mirar al estrés más de abrir y pegarme con alguien y volver a cerrar. Si puedo hacer esto y forzar el uno contra uno todavía, pero... ¿Por qué se muere y se va al putísimo techo, tío? Es que qué juego de mierda, la virgen. ¿Que se ha muerto aquí dentro conmigo? Bueno... Si matas a alguien y hay un tejado encima, a veces se suben arriba, clipean y se van arriba. Es que es acojonante. Con lo que no puedo lootearlo. ¿Dónde estás? Yo estoy en el caseto este chiquitillo que hay en mitad, con la puerta azul. Tengo muchos bichos alrededor. Escucho un montón de bichos, ¿eh? Vienen a por mí, sal, sal, sal. Vienen a por mí, vienen a por mí, sal, sal. Sí, pero voy a dónde. Vale. No lo sé. Vale, te los he quitado encima al menos. Vale. Si puedes salir detrás de esa casa y esquivarlos y tal, podemos lootear el resto de la ciudad. Vale, he vuelto a salir. Vale, perfecto. Estoy yo mirando el edificio de aquel lado. Así, cositas. Vale. El proyectil es 3-5-7. ¿Tienes tú 3-5-7 de balas? O sea, ¿necesitas? No lo sé. Esperad, eh. Como cada bala es... Voy a cerrar, ¿vale? Vale. Eso, si están allí ellos lejos, podemos lootear el resto del pueblo relativamente cómodo. Eh, un bate. Buen estado, que le den por culo al mío que está en la putísima B. El mío como está. Buen estado. Las latas que me han dado van a ser todas para recuperar lo que he perdido en este rato. Es que madre de Dios. Están viniendo ya, ¿no? Sí, están por aquí rodeándonos. Pinta mal, ¿eh? A ver, con el rifle desde aquí por la ventana les puedo pegar alguno. Eso es algo. Pero es que, claro, si hacemos más ruido... Sí, pero si vienen a la ventana les pegamos a través de la ventana. ¿Le metes un tiro o qué? Yo digo sí. Pum, campeón. Eso lo han tenido que ir. Vale, a toque de carga es muy despacito. Pum, campeón. A la que vengan aquí, he visto un OS por ahí. El rifle que tengo yo pega una puta mierda aproximadamente. Este quita 200.000. Pero... ¿Dónde se ha metido el pago? Vale, este se ha muerto aquí. ¿Podemos mirar alrededor? Este es de la ventana. Se ha muerto. Si van cayendo así, a mí me vale. Otro que viene aquí, está en la puerta. Estoy por disparar solamente para hacer ruido y que vengan, tío. A ver, son zombies. Hay que matarlos, coño. Están sufriendo. Y aquí hay ventana también. Por el bien. Nuestras voces les alertan porque las tenemos en alto. ¡Aaah! Lo tengo a máximo distancia. Igual eso es un problema, sí. Loco, ¿qué? ¡Joder! ¡Ole! Buena. Estoy muy malito, no sé disparar. ¿Dónde va ese pavo? Ay, por favor, ¿para qué apunto? Imagina encontrar un cargador para no tener que cargar bala a bala. ¿Has visto que si ahora morimos, aparecemos con más cosas? ¿No aparecemos con lo de base? Creo que aparecemos con lo de siempre, con lo mínimo. Pero creo que ahora también te dan una lata de atún, creo, y unas vendas. Yo aparecí con la cereza de mierda. Pues nada. A seguir matando zombies. Aquí hay uno con mochila. Hay uno aquí, ¿eh? Hay uno aquí que viene. ¡Eh! La mochila. ¡Eh! Mochila gastada, la puedo pillar. Tú, tú, tú. ¿Tienes mochila? Creo que no. Me estoy pegando con un zombie, ¿eh? ¿Pero qué hitbox tienes, hermano? ¿Quién te ha programado? Vale, vale. Te deja una mochila aquí que le pille a través de la pared de un pavo. Una mochila grande. ¡Eh! Una bengala tenía este, ¿eh? Tú, tú, Alex. Mochila mejor que la que tienes tú. Creo que es más grande. Es de 42. No, es de 42. Es igual, ¿eh? Ah, igual. Vale, vale. Pensadlo. Está en mejor estado, sí, pero bueno. Igual está en buen estado. Ay, al cambiar las cosas es un poco coñazo. Gastada. Muy dañada la mía. Voy a cambiar, ¿eh? Mmm, que renta. No me deja meterlo directamente. ¿Qué coñazo es? ¡Ah! Joder, la virgen. ¿Puedo disparar sin apuntar con el francotirador? Pero no sé hasta qué punto esto va a ser una buena estrategia. ¿Meto unos copes a esta gente o qué? ¿Me puedo hacer control clic para guardarlo directamente? ¿Dónde va ese puto men? Señora, aquí hay la ventana. No podéis pasar sin apuntar, ¿no? ¡Madre, la triple! ¿Tú estabas enfermo? Yo sí, pero me estoy intentando curar. Bueno, tengo otra vez pastilla, otra más. Me he tomado seis pastillas de tetraxicrina de estas ya, con esto. Medir temperatura. Espera, espera, que te mide la temperatura. Igual es un poco incómodo, te voy a meter el termómetro por el culo un poco, pero... Dale, dale, dale. Me pongo así. Joder, cómo tarda la víctima. Eh, ¿por qué no puedo coger? Supongo que te saldrá ahora la temperatura abajo a ti. ¿Qué coño acaba de pasar con la Coca-Cola? Me ha desaparecido. Te pillé la temperatura de 35,7. Estás bien. ¿Por qué no podía coger la Coca-Cola? Soy gilipollas. ¿Tú y sano? 35,7. Me ponía. Ah, pues bien, perfecto. Oye, un kit de análisis de sangre. Vemos cuál es nuestro grupo de sanguíos. Ay, tengo una lata esta rara. Es importante esto, eh. Eh, sí, eso habría que mirar en algún momento, pero no sé si... O sea, hay que sacar sangre. Y yo no estoy para que me saquen sangre ahora mismo, eh. Sí que esto lo puedo... O sea, podemos medir la tuya, pero la mía no... Tío de puta madre. Soy A positivo yo. Joder, siempre positivo. Optimismo ante todo. Sí, A positivo. Siga habiendo un puto huevo de zombies fuera, tío. Es que es un desastre. Ya, pero si en algún momento se mueren todos, pues salimos y looteamos sus cadáveres llenos de comida, ¿sabes? Con un poco de suerte. Por eso estoy disparando, para que vengan y matarlos. Pero es que son un canteo. Es que son muchos. Estoy recuperando ya movidas de salud. Y tenía una lata de comida random, que me la voy a tomar luego. Y a ver qué coño es. Porque no sé lo que es. Es comida aleatoria. Ese es mi siguiente alimento. Vendas la mano. Eh... Terminamos de... Es que yo quiero mirar los cadáveres. Terminamos de... O sea, salimos o qué? Cuántos cojonos. ¿Qué pasa, qué pasa? Cúbrete, cúbrete. Sí, sí, estoy para atrás. Estoy para atrás. Igual me ha arriesgado más de lo que debería. Coño. Eh, lata, lata de atún. Rico, rico, rico. Píratela. Yo me voy a abrir la lata esta que tengo rara. Me voy a comer el pollo, porque me da miedo que se ponga mal el pollo, eh. Supongo que habrá... Tiene un abre latas, ¿no? Abre latas, coño. Porque la lata... La lata supongo que se dura muchísimo, pero el pollo... Cómo abre su lata es increíble. Creo que depende de con qué lo abras, eh... Pierdes parte. Si lo abres con algo malo, pierdes parte de lo que hay. Tengo un abre latas, tengo un abre latas. Con lo que entiendo que con esto hago todo. Ah, bueno, ya estaría. Vale, lata de comida desconocida. ¿Esto tiene que ser bueno? Por cojones. Tenemos comida buena, porque te comes... Porque... Puta bien, la vas a vomitar, coño. Porque es mía, yo que sé. ¿Le puedes pegar atrás la bala? No. El juego clipea cuando le sale de los cojones. Y aquí no es el caso. Ay, Dios. Buena, coño. Estoy muy malito. Me ha hecho un quiebro justo, es un maestro. Estamos como para gastar balas, ¿sabes? Yo de este rifle que... Pega cero. No, no, le he dado, le he dado. Le he dado la cabeza. A otro. Tiene que haber uno más atrás. ¿Puedes hacer una recopilación de esas? O sea, de mejores disparos. Tienen que quedar pocos por cojones. ¿Vamos a un hospital o qué? Yo, o sea, sí, sí, sí. Pero que habría que lutear todos los putos cadáveres. El problema es que yo cada vez que salgo y me tanqueo un pavo, estoy en rojo de salud. O sea, no puedo tanquear más pavos. ¿Ha salido? Hay nadie, ¿eh? Vale, vale. Hay que lutar todos los putos cadáveres que hemos dejado. No tienen nada estos de aquí, ¿eh? Nada. Hay uno aquí conmigo, hay uno aquí conmigo. Va a saltar el muro. Tengo miedo. Vale. Está al otro lado de este muro. Que lo he visto justo a pasar de mí, pero no. Vamos, vamos, vamos. Eh, cerillas. Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí. Voy. Vale. Nada. ¿El hospital cuál era? O dónde tengo que ir aquí. Eh, edificio azul, que debe estar al otro lado de la calle esta, yo creo. Espérate. No hay nada aquí para plantar. Nada. Joder, el servicio se reinicia en 10 minutos. Ya, tío, mala puta puntería. El edificio azul de ahí delante es. Vale. Sí, por lo que veo la gente va a saco, rollo. Eh, buena. Pum, disparó la cabeza, rollo. Ya, ya, está habiendo cosas y no parece nada friendly nadie. Yo imagino que esta lata, o sea, no tiene, no tiene cosa. No tiene pegatina, pero tiene buena pinta, tío. Estaba cerrando la lata. Buena conserva. Eh, ¿tienes guantes? ¿Tienes guantes, Alex? ¿Vas con las manos de uno o no tienes guantes? No. Hay unos guantes quirúrgicos aquí de mierda. Y una caja de esta de botiquín en buen estado. Y el botiquín es para meter cosas. Sí, lo llevas con cosas dentro. Y ahora es espacio, supongo, ¿no? No sé si tiene más espacio de lo que ocupa. Imagino que sí, pero... Y el termómetro también, que tiene un poco de caca. Eh, pistola de bengalas. Tienes una bengala, ¿no? Tengo una bengala, sí. Pues hay una pipa de bengalas. Una camilla. Ahí, a la izquierda. Es que no tomo espacio, tío. A ver, llevo un gas, que lo voy a dejar. Voy a pillar la pistola de bengalas. ¿Puedo pillar yo algo? He dejado antes de que tengo un poco de espacio. Sinceramente, me gustaría probar la pistola de bengalas. Voy a mirar... Voy a mirar el... O sea, si... Sin decirme dónde está. Si se conecta... Si abre barbe stream, avísadme, porfa. Para ponerle la radio. Ah, pero no. Yo tengo una bengala normal. O sea, de mano. Porque es gigante. Es más grande la bengala. Ah, vale, vale, vale. Pues tampoco había mucho en el hospital. Quiero matar más enfermeros, si hubiera, tío. Es que lo de la tetaciclina, esta es cristo. Y yo estoy otra vez ya con el puto bicho. No me he curado. Me he tomado seis pastillas, ya, vale. ¿Hay algo más en este pueblo? Las casas. Vamos a... Espera, hay un bar, eh. Vamos al bar a ver si hay algo de comer. Vale. Sí, fíjate. Hay como un restaurante. ¿Para dónde es? Sí, está. Es esto de aquí delante. Joder. Me baja una velocidad el hambre y tal. Normal porque me estoy curando la salud. Tenemos una lata, eh. Y el pollo todavía. Sí, no, estoy... La lata que tengo yo de comida desconocida, esta, es bastante tocha. Botas. ¿Esto no es el restaurante? Nada. No, no. Sí. Sí, pero al otro lado del edificio. ¿Por dónde es? Ah, por esta pared. Por esta puerta. Chaqueta de traje de mujer. Tremendo restaurante, ¿verdad? Es verdad, si esperamos al reinicio, una vez que el reinicio se haga efecto, ¿el hospital vuelve a tener luz otra vez? Quizás sí, no lo sé. Es que creo que es no sé cuánto tiempo, o sea, no debe ser mucho tiempo de todas formas. Igual lo podemos comprobar, más que nada para ver si te puedes curar tú. Mochila, un pañuelo. El pañuelo es alelamento gratis. ¿Un pañuelo? ¿Puede ser del HUD? Vámonos. Como el que tengo yo. No hemos llegado a mirar lo de la policía, ¿no? Porque había muchos bichos. Vamos para allá. ¿No lo dejamos? No, no, no. Esto no sé qué coño era. Pero ahí delante lo que tiene como un torrón arriba es rollo cárcel. Ah, vale. Vale. Tengo que estar comiendo todo el puto rato, tío. Qué asco. Y ahora más que antes, porque tengo que recuperar lo que he perdido. Voy a comer un poco yo mientras. El pollo este, que tampoco es mucho. Se acaba súper rápido. Me lo voy a comer. Si no te cambias lo de la boca. Ah, ¿me tengo que quitar esto o qué? No, que va. ¿Lo tendría que desinfectar quizá o algo o qué? Tengo una botella de alcohol, creo. Bueno, sí, los árboles frutales. Hay que ir al loro con eso. Está desinfectado, loco. Esto está perfecto. Un infected. To the mouth. Ya está. Desinfectado, sabes. ¿Hay algo ahí? ¿Dentro? ¿Dónde? Sí. Me está dando. Voy. Saca la muñeco. Aprovecha, 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 aprovecha. Pum, reventado. Fácil, uno contra uno. Vale. Me quiero cambiar los pantalones. Voy a cerrar aquí un poco de privacidad. Hay otro poli en la puerta, ¿eh? Es un zombie poli. Ustedes, tengo la ropa en la putísima B, ¿no? Destrozado. Tengo toda la ropa jodida. Tengo sed de costura. Debería repararla. Lo que pasa es que si me la quito, creo que no me la puedo poner, salvo que lo repare bien. Voy a intentar, voy a repararme todo. Porque tengo la ropa en la putísima B y esto debería ser mierda para... Echarle cuantibalas no me lo puedo quitar, creo. Uh, pantaloncitos. Llevo luces de Navidad, por si... ¿No me va a dejar repararlo? Me quedo sin pantalones. No me jodas que me quedo sin pantalones. ¿No me deja repararlo, tú? ¿No me deja repararlo el pantalón? Pues estoy ahí sin pantalones, puta madre. Tengo yo pantalones aquí, píllalos. ¿Tienes unos de sobra? Vale, vale. Coño, qué susto. Eh, vale. Los acabo de dejar. Se ha entrado, se ha metido contigo, se ha metido contigo. Vale. Me va a decir a mi mierda, eh. Le pego con mi pantalón. Ven aquí. Vale. Pues mira, llevaba bengalas y balas. Proyectiles. ¿Por qué no me deja repararlo, loco? Pues la chaqueta tampoco la puedo... O sea, la ropa que tengo, si me la quito, la pierdo automáticamente. No puedo... No puedo quitarmela. Joder, cómo me han puesto. Porque está en la putísima, ve. ¿Esto qué va afuera? No, aquí dentro. Llevo dos linternas. Tengo sin saber si tengo balas. Tengo una bala en la recámara, pero no sé... Yo tengo una linterna de cabeza que en verdad me suda toda la puta polla. Linterna de cabeza. Hostia, pero eso es importante, la linterna de cabeza. Ah, pues la acabo de dejar yo. Pírala, pírala. Encontro alguna más antes que hoy no has pillado. Creo que se pone con el casco o la tienes que... Igual te la pones en... Supongo que la puedes llevar a pelo. La pones ahí. ¿Y cómo la enciendes? ¿Igual hay que combinarla? Tendrá pilas, supongo. No, te la tienes que poner en la mano y encenderla en la mano, que lo hizo Brila otra vez, creo. Saca el cargador y pulsa la R. ¿Cómo se saca el cargador de un arma? Está como cuando... Si miras el arma tiene como accesorios alrededor, lo puedes coger y ponértelo en la mano. ¿Ni un puto arma en este sitio? ¿En serio? ¿Tú sabes cuando vine aquí a ver? Había rifles y cosas, ¿no? Vaya puta mierda. Tres minutos para restar. Habría que salirse. Pero está lleno este cargador, es que no lo entiendo. No sé cómo no entiendes cómo recargar un arma con lo sencillo y bien explicado que está todo en este juego, la verdad. Da gusto, ¿eh? Y sobre todo intuitivo, porque es que... Una vez te haces, vas pillando el ritmo de las cosas, pero joder, qué puto cristo, cada decisión pequeña, tío. No sé por qué no he cogido la mochila esa teniendo yo una saca mucho más pequeña, en verdad. Y que está hecha putísima basura. Ah, vale, pone cero. O sea, el modelado de... Perfecto, es lo que necesita el juego. El modelado del cargador tiene balas, visualmente. Pero no tiene, realmente. Perdón por confundirme, porque, claro, veo un cargador literalmente lleno de balas, culpa mía, supongo. Porque no tiene. ¿Puedo poner esto aquí? Sí. Podemos cerrarnos aquí y esperar al reinicio. Sí, y entramos ahora otra vez, tranquilamente. Y no me gusta el concepto este de que porque... Vale, que es un juego difícil, es divertido y lo que tú quieras. Todo eso es cierto. Pero que sea obtusísimo no ayuda en absoluto. Un juego puede ser difícil, absurdamente difícil, y estar bien explicado a la vez, ¿eh? No sé, yo lo he dicho. Hay cosas... O sea, yo me lo estoy pasando como un putísimo enano, pero eso no quita que... Hay muchas cosas que, joder... Tío, igual ha habido tiempo para arreglarlas o para hacerlas más intuitivas o para hacerlo más agradable. Lo estoy pasando muy bien y entiendo a la gente que lo defiende a muerte porque es un juego muy único, supongo. Y porque... O sea, lo que hace lo hace bien, pero lo que hace mal, me cago en Dios. Va, bueno, estoy cargando balas. Ya no, lo de que las ropas destrozadas no por reparlas ni volver a ponérmelas, ya me he dado cuenta. Y también me había dicho alguien que no me coma la comida esta muy rápido. Lo estoy comiendo poco a poco porque llevo comiendo poco a poco desde que vi el puto cólera. Si no, vomito. Cambiar. Estoy comiendo abocaditos todo. Podemos tirar otra vez a Mista. Vale. En Dolina hay un esto de policía también. Tiramos a lo de Staroye Militar. Militari. Que habrá armas. Está cerca. Estamos al lado. Vale. Hasta luego. Hay que salir. Vale, sí. Tiramos ahora tú. Tiramos a Staroye Militari que está al lado y que tiene que haber armas y cosas. Sí, podemos ir. A un paya cuño. Pero no. O sea, una gran parte de que este juego sea divertido es la experiencia de jugar con gente. ¿Sabes? O sea. Ah, sí. Se murió Chuso y fue un evento. Se murió Barbe y lo troceamos. Sí, no. Y el rato del principio, luego intentar yo ver cómo me apaño la vida para buscar, no sé qué, contactar por radio, quedar en un sitio, todo eso mola un montonazo. Es que todo, las pequeñas cosas. O sea, las cosas buenas que tiene este juego las tiene, de verdad, pero... La lluvia, sí, cuando empezó a llover. Se pueden agilizar muchos procesos del juego sin que pierda su magia, creo. No, no, sí. La experiencia mola, pero creo que después de seis años debería estar ya... Hay que salir del juego completamente y volver a entrar desde el launcher. Sí, yo estoy entrando, estoy entrando ya. Reinicia lo del todo, porque si intentas entrar sin reiniciar el juego, te pone que contar señal no sé qué. Vale, pues le doy. Me he mutado ya, voy a jugar. Vale, estoy cargando. Y luego ya te vas a andar al noreste. La cosa es que no creo que nos movamos mucho de distancia, porque estábamos con Bri y con Juste. Barbe lo perdimos un poco más atrás. Pero la idea era ir más o menos juntos, entonces, ahora que estamos jugando nosotros solos, me imagino que vamos a pillar comida y cosas y no alejarnos demasiado. Igual tiramos y nos perdemos y ya está, no lo sé. Vamos viendo. Pues lo del pañuelo es movida, igual debería quitármelo. Es que da un poquito de aislamiento gratis. Igual lo que... Pues es que me ocupa inventario si me lo guardo, tío. Lo voy a tener que tirar y ya está. Porque es que es verdad que llevo malo cinco años, ¿sabes? Entonces, aunque lo desinfecte, está desinfectado. Pero... ¿Cuánto se puede desinfectar algo así, sabes? ¿Eh, Felipe? Ey. Vale. Estoy arriba. Se ha reiniciado cuando yo no estaba ahí. Creo que estoy en el tejado. Vale. Alt intro, que me ha vuelto a pasar aquello. Vale. El arma... ¿Alex? Vale, tengo el arma sin cargar, creo. Si no, no. Ha reiniciado como un poquito antes de cuando hemos desconectado. Joder, qué de puta madre. Tocó volver a cargar otra vez. Vale, a ver. Efectivamente. ¿Cómo era? Que no me acuerdo ya. ¿Qué te digo? ¿Tiramos a lo de militar esto? Que está cerca y debería estar guay. Bueno, voy a recargar otra vez, sí. No, y usted ha entrado un momento y nos ha dado cosas y se ha pirado, que tiene que hacer cosas. Ay, no estáis viendo. Perdón, perdón, perdón. Ya también me lo pongo ahora. Es un puto cristo esto, pero hay que hacerlo cada vez. ¿Puedo cambiar el cargador este? Si, no hay nada todavía. O sea, he aparecido aquí arriba y estaba antes abajo. Ha reiniciado un poquito más atrás, supongo. O nos guarda el punto. Igual guarda cada vez tiempo. A lo de militar, diría yo. Pues venga. Porque el rifle que tengo yo es una puta mierda y lo que podamos pillar, si podemos pillar cosas para luego darles a estos, pues mejor vamos fuertes. Vale, debería ser por atrás. También te digo, la idea de mezclar gente... La idea de mezclar gente que sabe un montón y gente que no sabe nada... Es un poco... Es un poco de vaquero. Voy a cargar este también. Quizá es un poco rara. ¿Tienes buenas botas tú? ¿Cómo si hago yo un torneo? ¿Tienes buenas botas? Creo que tengo botas, ahora lo miro. Estoy cargando el segundo cargador. Tengo botas buenas, además. Aislamiento alto. Pues como esas. Pues eso es lo que digo. Es como si hacemos un torneo de Isaac y estamos Felipe, yo, tal, no sé qué. Y todo ajuste. Gente que no ha jugado nunca y después... A ver, yo entiendo que la gente que es buena no va a abusar mucho. Yo entiendo que la gente... O que... Quiero decir, si vas a abusar, pues felicidades. Pero que yo entiendo que van a jugar un poco de relax y tal. Más a rolear que a otra cosa. La gente que es muy buena. Imagino. O igual no. Tampoco quiero decir cómo va a jugar cada uno. Cada uno que haga lo que quiera. Pero... Pero sí. Yo, por ejemplo, soy esto puto malo. Entonces me apetece cualquier pago y me dice alguna cosa y no... Tito no me está hablando. O me mata y ya está. Y no tengo mucha capacidad de responder. La gente que ha jugado un montón ha dicho que no iba a ir muy tryhard. Sí, como ayer cuando estábamos... Brillo matando a unos zombies y nos mataron sin decir ni hola. Que no pasa nada. Que pueden hacerlo. Me enfada cero. Me da igual. Pero las cosas son como son. La gente de tryhard por naturaleza. Que me parece estupendo. Yo no le disparaba a nadie todavía. Y no tengo intención de matar a nadie si puedo evitarlo. Yo hice por ayuda a la Zorma. No había muchos zombies. Me pide. Le dejé en su casa ahí a gusto. Va, y te he unos cuantos... En verdad le ayudé porque me llevo unos cuantos zombies conmigo. A frigo le doy una botella vacía. Que eso es poca broma. Luego se murió. Una escoba. ¿Habrá aquí algo? Yo creo que la gente de pro ya ha hecho eso. Que tío, que nos mataron unos putos pros ayer sin preguntarnos. ¿Cómo por? Que no me lo estoy inventando. Que de nuevo, que me da igual completamente. Que no me importa lo más mínimo. Pero que no pasa nada. Que la gente va a lo que va. Ya está. Que no pasa nada, eh. De nuevo. A mí no me enfada. Sé que habrá gente que le enfada un montón y tal. A mí me da completamente igual. ¿Qué es esto? Balas de 12A. 12G. O sea, 12. No sé qué. Escopeta. Escopeta no tengo. Tengo cuatro cartuchos del 12. Separados en dos tipos diferentes de cartuchos del 12, por cierto. Vale, pues esto tiene que ser para arriba por aquí, creo. Sí. Lo de militar. Ah, yo imagino también que al principio la gente, o sea, los que son buenos, pues también igual estaban... O sea, los que os mataban al principio es un poco más free for all, porque es el momento de asegurarte tus cosas y tal. Y una vez estén más estables... Ah, eso no es un zombi o soy yo tosiendo. Soy yo tosiendo. Una vez estén más estables igual van más tranquilos. Quizá para una futura versión. Pues yo creo que si entramos 60, pues se hacen tres equipos de 20 con colores. Tenemos bandas de colores, o sea, algo así. Y a ver cómo... A ver qué pasa con la jerarquía. Eso podría haber estado guapo, sí. ¿Sabes? Rollo que tú digas, sí, sí, voy con vos... Y realmente te reúnes con un equipo por el bosque y tramas con él. ¿Sabes? Pueda estar muy guapo eso, sí. Vale, aquí probablemente haya zombis, imagino. Pero bueno, lo que debería haber es un cristo de armas, espero. Zona militar, ¿sabes? Ya, yo quería plantar a María, pero me parece que lo de plantar es complicado. Lleva tiempo y... A ver, yo solo he muerto una vez, de momento. Yo tengo semillas de calabacín y semillas de tomate, por cierto. O sea que si nos podemos... Pero en la casa es eso de allí, eh. Las tiendas. Sí, sí, voy a mirar todo a ver si hay cosas. Pero si llegamos a tener palas y un sitio estable y tal, tiramos al norte y nos hacemos un sitio guapo, igual podemos hacernos huertita. No sé qué hará falta, pero se va mirando. Eh, hay un zombi ahí, eh. Cuidado. Vamos a matarlo. Eh, voy a baitearle y tiro para atrás. Vale, le pego yo entonces. Sí. Como es para el golpe fuerte. No tengo ni zorra. Yo esto lo dije un par de veces y no me enteré de aquí con esto adicción. Es militar, eh. Tiene cosas. Uh, chaleco de acampada. Muy dañado, pero, eh. Ahí es la mierda. Es que mi chaleco está en la putísima B y esto tienes... Le voy a coger. No puedo cogerlo. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has pillado tú, no? ¿No puedo ponérmelo o qué? No me lo puedo poner, pues nada. Hasta luego chaleco. Me tengo que quitar el mío para ponérmelo. Es que está jodido, pero no quiero quitármelo porque eso sigue siendo un chaleco. Imagino que igual no puedo hacer cambio fast. Por algo que está hecha mierda. Pero no sé para qué. Igual es para este arma. No, no es para este arma. Ahí te va, te va. Me da mucho miedo pegarte, tío. Es que es asqueroso el combate. Ya. ¿Qué lleva? ¡Una boina! Uh. Otro zombi. Viene por mí. Voy. Le he dado una. Suena a todo cerca. Vale, viene otro. Vete a mí. Vale. Es que no me queda claro ni sus animaciones ni nada, tío. Ya, ya. Es un cristo. Un silenciador. Estoy a la boina. Y una pistola. Camarada zombi. Me puedo poner el silenciador. Estoy en amarillo. Saluda al menos otra vez. No te voy a engañar. Yo esperaba aquí un festival de armas. Y no lo estoy teniendo. Cargador. Y balas. Loco, puedo bajar. Ah, no. No quiero bajar. Alex, creo que tienes lo de la distancia en dos, por cierto. Yo lo tengo en tres. Sí, sí, lo tengo en dos. Vale, vale. Tengo un zombi aquí debajo. Le voy a pegar un tiro, eh. O sea, que igual me vienen más. Bueno, le pego un tiro si puedo. Vala. Vaya loco, tío. Es que estoy en un sitio. Estoy en un altillo así seguro, entonces. Si vienen más. Vale, hay una ahí fuera que viene a por mí. No deberían poder subir, creo. Vienen dos. Cuidado, cuidado, los tres ahí delante. Tres. Si no pueden subir, es buen sitio para estar aquí baiteándolos. Ese va por ti. Viene a por mí este. Vale. Estos dos están conmigo. Pero como no le he matado de un disparo en la cabeza, tío. ¿Qué es esto? Están conmigo los tres. Dos muertos. Puedo entrar y pegarles. Sí, con cuidado. Pega un tío en el culo para ayudar. Le mato, le mato, le mato. Vale. Como un poco más y bajo. Vale. Vale, hay cosas, ¿eh? Hay munición, hay... Yo he pillado una bala, he pillado un cargador tocho de algo, no sé de qué. ¿Han dejado algo interesante o han dejado mierda? Otro cargador. Bueno, esto lo vamos a pillar para que nos maten luego. Chaqueta de patrulla. Mal aislamiento. Balas. 45. Qué peor todas las balas que encuentro siempre, yo creo. USG 45. Tengo que cargar el tocho de USG 45. Aislamiento alto, creo que son mejores. Aislamiento alto que mejor aislamiento, ¿eh? Creo que mejor es el más tocho. Me lo dijeron otro día. Bayoneta. Sí, la bayoneta. Pero es que la bayoneta creo que es un attachment para... Sí, pero ¿no la puedes llevar tú en la mano? Es que tiene toda la pinta de cuchillo, ¿sabes? Nada, lo puedo llevar de cuchillo, ¿eh? O sea, es cuchillo y además es lo otro. Está guay. Vale, pues lo he pillado. Yo he pillado una también, ¿eh? Pipa. Eh, FX 45. ¿Tengo espacio para esto? No. Tengo tres putos kits de costura y no los he usado para nada. Voy a dejar un par. Linterna de pistola. Es que la Scorpion esta no tiene nada, tío. Es un poco... Déjalo en la luz. Es un poco... Una pipa. Caja de proyectiles 45. Más munición. Estas balas son... Estas balas son... Esto usa 45. Vale, vale. Tengo una pistola con sus balas. Bastante contento al respecto. Cuatro. No sé cuántas tendrá. Pero bienvenidas sean... A estas, coño. Tampoco. Vale. Eh... El silenciador es de rifle. ¿Está la pipa, tío? Vale, pero no es este rifle. ¿Qué complicado es esto? Ah, bueno, claro. Sin cargados solo puedo meter una bala cada puta vez. La virgen. Qué agonía, tío. Bueno, pues nada. Tengo una pipa con una sola bala. Ah, no. El cargador este es de 45, ¿no? Uh... Pero... No, USG... Las balas son de... 45 ACP. No creo que me funcione. ¿Este cargador de qué es? Diggle. Esta pipa... Tengo balas y cargador, ¿eh? Te puedo dar un arma. Yo tengo... Tengo un arma. O sea, la pipa que tengo es... FX45. No creo que lo puedo usar. No creo que lo puedo usar esto. Esa tengo yo. ¿Tienes cargador de eso? Puede ser. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Toma. Hostia, es merrenta bastísimo. Ahí. Lo dejan en el suelo. Uh... Qué rico. Vale, vamos a cargar esto. Tengo 10 cargadores. No, 10 nombres. ¿La estoy sacando o la estoy metiendo? No, que no quiero sacarlas. Estás metiendo balas. Con la R. ¿Cómo que cargador vacío? Tienes la mano y mantienes R. Vale, vale, vale. Estoy metiendo. 15 balitas en mi pipa. Madre. Uno. Se le he puesto el cargador, ¿no? ¿O no es? No, el de Deagle no, este. Let's fucking eat. Ahora estamos hablando. Ahora tengo una pipa de... Del ultra peo ese, tío. Vale, pues el rifle de Franco Teor que tiene una puta mierda, pero esto al menos puede disparar varias veces seguidas, lo cual... Renta. El papel seguramente tenga alguna utilidad que no estamos viendo, pero... ¿Zombie? Ah, no, no. Cagaderos. Eso de ahí. El papel es para quemar y todo el rollo en hoguera, ¿no? Supongo, sí. Tiene que haber... ¿Cómo coño? Acabo de comer y ya tengo la comida en dos flechas o tres flechas hacia abajo, tío. Todo el rato. Yo imagino que es... O sea, imagino que es por lo que estás gastando, porque a mí antes cuando estaba con muy jodido de salud, como tenía que recuperar todo eso, tú, cuchillo de caza. Cuchillo de tocho. Te ha pillado tú. Vale, a ver, sí, lo pido. Bueno. O sea, si el cuerpo te necesita más alimento, por ejemplo, cuando estaba desangrado, cuando había perdido mucha sangre, cada vez que bebía, o sea, gastaba agua todo el rato, pero porque estaba recuperando la sangre. Imagino que es un poco ese rollo. Entonces, si estás malo o si estás moviendo total, necesitas más. Lo cual, que está guay como concepto, pero es que es un puto cristo. También llevo un montón de cosas, ¿eh? Ya, ya, vamos cargados. He cargado. Vale, aquí no queda mucho más de lootear, ¿no? No tiene pinta. Tiramos. Es que yo incluso volvería a estar hoy a ver si está el puto hospital recargado. O ir a otro sitio que tenga hospital, por ver las cosas. Es que los hospitales, las pastillas estas de mierda... Pero también, me las he tomado todas y no me he curado. O sea, que tampoco sé... ¿Miramos lo de militares de abajo? Topolka. Topolka, ¿dónde coño está, tío? Abajo. Joder, está lejos, ¿eh? Ya, pero está cerca relativamente de nosotros. O tiramos directamente hacia el norte, que es más o menos lo ideal. Bueno, suyo sigue adentrándose un poco, ¿no? Porque es que si nos quedamos tan en la costa... Vale, vamos. Vamos hacia... Guglobo... Vale, vamos a Guglobo, vamos a Guglobo. Vamos cruzando por ahí. Guglobo, creo que es por aquí. Vamos por un campo, a ver si está el camino ese. ¿Qué tenía antes en el 4? No me lo he quitado. ¿La botella de agua? Me imagino que tenemos que ir por aquí más o menos, sí. Estoy ya en blanco, por fin, la salud, después de 5 años de las palizas de los zombies. Ahora bien, comida. A mí me está subiendo porque me han puesto del puto revés. Hay que mirar de camino si vemos árboles frutales, ¿eh? Sí, sí, hay que estar atentos. Al menos. Yo creo que me he comido toda la... Tengo setas que están podridas, o sea, la tiro. No, es mirar para allá. Me estoy desviando. Z para andar. No, no hace nada con la Z. Estoy andando, esto no es correr, ¿eh? Estamos yendo normal, sí. Con la Z. Sí, esto es ir normal. No estoy corriendo. Pero es que... No te vas a bajarlo a 2 o a 1. Estamos cerca. Ah, vale, sí. Hombre, ahora no hay nadie. No debería haber mucho problema. Pero vamos, los zombies sí. Lo que pasa es que en el campo no debería haber tampoco mucho zombie, imagino. Vale, bien. O el camino este. Ya, llevo un montón de porquería que debería tirarla. En general. Yo es que hay cosas que... No sé, tío. Llevo pistolas. Llevo 3 pistolas, ¿eh? Ya. Tengo un cristal de balas. Bebe llena de agua, ¿eh? Eh, la tengo yo llena, la mía. Si necesitas, puedes beber. Luego ya recargas. Así que ese agua avisa te doy. Mi lata de comida desconocida se va gastando... Era gigantesca. Me ha dado un montonazo, pero... La buena comida de perro que has pillado. Joder, la de gato creo que se la me dio el puto cólera. Muy a mi pesar. No sé cómo se escucha esto, o sea, tengo ganas de verlo al revés. Es muy raro porque lo escucho desde... O sea, funciona muy bien lo de la direccionalidad. Ah, sí, sí. Se nota un montón esto. Pues si estás cerca es muy extraño porque no es un sonido que esperas de una persona que va caminando, ¿sabes? Me debería poner en verdad el... El rifle en una mano. Al menos tiene la mirilla y tal. Yo también, tengo un rifle grande que me lo debería poner. Voy a quitar el termómetro. Aunque sea por la mirilla, por el... El rifle es el bueno, tío. Pero meter mirilla también es un cristo, tarda un montonazo. Si los de la mirilla no te vas a contagiar enfermedades, probablemente. Yo andando normal corro menos que tú. De normal por el peso, supongo, del equipamiento. Ah. El silenciador no lo puedo poner a la Scorpio, no me deja. ¿Se pueden combinar las cajas de cerillas? Porque me rentaría bastante, sí, para tomar por culo esto. ¿Pero por qué no desaparece la caja que está vacía? ¿Es algún tipo de broma esto o qué pasa? Están en rojo, no me deja. Tomar por culo esa mierda, coño. He combinado dos cajas de cerillas. Y entonces se van las cerillas de una caja a la otra. Una caja se queda vacía, pero no puedo interactuar con ella, salvo que me la ponga en la mano para tirarla. ¿Es que son cosas? Eh, Zeta. Zeta. Ah, no, piedra. Soy gilipollas. ¿Para qué sigo una piedra pequeña? ¿Se puede hacer...? ¿Por qué la puedes afilar a hacerte como un cuchillo o algo así? No, tú se puede tirar para instalar a alguien o se puede usar para fabricar cuchillos primitivos. Hasta luego, piedra. ¿Eh, zombie? Están marcados estos árboles, eh. ¿Ha sonado un zombie o me parece a mí? Yo no lo había escuchado. Me la parece a mí. Puede ser. Sigo malito. Todo el rato malito. Mira el mapa. Deberíamos seguir. Me molan un montazo los mapas estos. Verlo el punto en los físicos. O sea, molaría que el mapa que tuviéramos no tuviera el punto. Solamente cuando encuentras mapas de estos. Pero a su vez es un puto cristo orientarse. Ahora sí se ha escuchado un zombie. Vamos por el camino. Es verdad, tenemos zoom. Que no lo sabía, con el botón central, eh. Sí. Hay que estar dentro de los árboles frutales. Este de aquí no creo que sea. No. Es que llevo con el cólera putísimos años. Madre de Dios. Estamos yendo bien, ¿no? Ah, pues no. Nos hemos desviado un poco. Bueno, estamos yendo a la ciudad. Luego vamos a la W. Me equivoco al camino. Vamos. Está de camino. O sea, que otra más. Que le he desinfectado la puta máscara antes, tronco. Desinfectado. No está infectada. No me la quiero quitar. Es mi pañuelo. Me define como persona. Se me lo ha dicho 50 putas veces. Pero si está desinfectada, debería estar desinfectada. Entiendo. Ahí va. De lejos el juego es muy bonito. Cuando miras cosas así, quieto. Cuando miras el escenario así de lejos. Sí, sí. Mola un montonazo. Luego ve las animaciones y dices, bueno. Luego te tienes que pegar a Mele contra alguien y ya se va un poco. Guas, 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 guasopska. Vale, espero encontrar mucho alimento en este lugar. Pollo, pollo, pollo. Pollo, podemos cocinar un pollo, eh. Matarlo es difícil, eh. Bueno, igual si ha pegado un tiro bien, pero entonces van a venir zombies. Efectivamente. Dos, no vaya a ser. Tres, cinco. Me subo lo de la voz. La distancia. La atada de comida desconocida. Estas son las que me gustan a mí. Vale, necesito abrir espacio, ¿no? Señora. ¡Uh! Latita de atún. Voy a terminar esto. Tío, quiero pillar el pollo. Un momento. Me ha dado lata de atún una vieja. Tú, una lata, tú. Tú, una lata, tú. ¿Cómo me voy a comer este atún? Tiene pinta este pueblo de sitio bueno de farmear comida. Porque ya el primer zombie me ha soltado. ¿Te lo cargas al pollo o qué? Me lo he cargado. Estoy despellejándolo, pero me ha atacado a un zombie y me ha cortado. Me estoy vendando. Ah, vale. Vale. Lugar del crimen. ¿Cómo va el pañuelo? Lo voy a ir mirando de vez en cuando. Y si me sigue poniendo desinfectado, no me lo voy a quitar. Y si me sigo infectado porque lo tengo puesto, pues mira, chico. Al menos me muero elegante. Podemos cocinarlo aquí en la ciudad, el pollo este, ¿eh? Víralo. Dos pechuguitas, de puta madre. Tengo yo una pechuga deshidratada desde hace cinco años. Pues eso está de puta madre. Vamos a ver si... Infectado, ¿por qué? ¿Te has infectado, espío, bicho? Por la venda, supongo. Ah, si la venda está jodida, bueno, pues bienvenido al putísimo club. Lo más que lo tuyo no creo que sea lo mismo. Lo me hubiera de comer. Así que creo que la cosa común de curar era lo del granito y la tetaciclina. Y lo otro era... Tú una hoz. No, pero ya tengo yo una. Y lo otro era las cosas estas de carbón. O sea, el cual no sé qué. Así que a ver lo que necesitas tú. Kenny, zorra. Zombie aquí dentro. Buenas tardes, señora. Pues tenemos que entrar en una casa para hacerlo de la cocina, ¿eh? Entramos en esta y limpiamos. Sí, hay una señora dentro, cuida. A ver. Ya no está. Se ha morido. Un chubasquero. Pero habrá alguna que tenga una buena... Hostia, hostia, disparad bien en zombies, ¿eh? Vale, pues para adentro. Pregunta. Limpiamos desde las ventanas disparando. Voy a bajar la vista. Un rifle en el suelo de la casa. Ay, un rifle, sí. Carabina de repetición. Uy. ¿Qué balas usa? 3, 5, 7. Tengo de esas, tengo de esas. ¿Lo quieres tú? No, no. Píllalo, píllalo si quieres. Tengo un par. Va a ser mejor que el rifle que... Es que este tiene midilla. Pero pega una puta mierda. Ah, bueno, la mirilla me la puedo quedar. Espérate. Voy a separar la mirilla. Mal aislamiento. Espérate, el chubasquero este. Aislamiento bajo creo que es mejor que mal aislamiento, ¿no? Pero es que tiene 20 huecos. Dime que la mirilla esta se te puede poner a ti, compañero. No, no tiene para mirilla. Fuck. Puedo llevarlo, pero si lo llevo siempre en la mano. ¿Qué puedo tirar, tío? Tengo píldoras antirradiación. Sigo con la corteza de árbol, que igual... Eh, árbol frutal, no sé si es frutal. Podemos hacer una hoguera. Este rifle no tiene mala pinta. Tiene pinta de escopetaco. Es que el rifle que tengo de mirilla es una mierda. Pégame un poco. Pero claro, no tengo espacio para más. Buenas tardes, caballero. Suena bien esto. Voy a gastar las dos balas que tengo y lo tiro porque no quiero más. ¡Ay, no! Tengo una caja también de esto. Joder, es que tengo una caja de munición de esto. ¿Cuánto tiene esta caja de munición? Loco, pero ponte a la putísima espalda. ¿Alas, tiene aquí una seta? Sí. Vale. Si tengo muchas balas me quedo la escopeta. Esta que tiene pinta de pegar más. Tengo 20 putas balas. ¿Tú quieres el rifle de mirilla? No, sí, ya tengo ya. Es que me sabe mal tirarlo, pero es que me gusta más este, el de repetición. Voy a pillar el chubasquero. Deja la pistola y todo eso. Que le den por culo al de mirilla, yo creo. Sigue desinfectar el pañuelo. No me lo voy a quitar. Vale. Pero es que con esto pego un cantazo, tío. Con la de repulsada meto las balas al tambor. Vamos a intentar en alguna casa que tenga una hoguera como Dios nos manda. Y cocinamos el pollo. Tengo que tener las balas en algún sitio para poder recargar rápido. Las tengo que tener en la puta mano. Es que es asqueroso esto. Porque estén en tu inventario vale. ¡Ah! Claro, puedes meter unas cuantas, ¿no? Y ahora... ¿Lo puedes hacer con el otro rifle también? Pregunta. ¿Qué? 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 No, con este no podía estar siempre dentro de una bala. Fuck this mierda. Bueno, es porque no están ahí. Fuck this mierda. Luces de Navidad. Uh. Bastante guapas, ¿eh? Sí, lo he dejado yo. Eh... ¿Nos tiramos a hostias o qué? Deberíamos ir a cocinar, ¿eh? Es que deberíamos... Sí, pero hay que limpiar los zombies que hay aquí fuera. Que no son pocos. Hostia, 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 hostia. No lo he matado de un puto disparo a esta mierda. Pero ¿qué está pasando? Vale, uno o menos. Tira para adentro, tira para adentro. Me cubro. Están pegando dos. Tres. No estoy bien. Los he encerrado dentro. Pega muy poco, tío. Esperaba que eso pegará más. O sea, más fuerte. Estoy derribado, pero vamos. Me voy a tener que volver a recuperar toda la salud de antes. Lo cual es un gran... Al menos los he encerrado dentro. Deberían estar bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, no he perdido tanta salud. No estoy tan mal. Tienes el coge tu bate, ¿eh? Los hemos encerrado, o sea que... Sí, los he encerrado dentro, los he encerrado dentro. Es que han entrado todos conmigo. Pensaba que iba a entrar uno, no todos. Cago en su puta madre. ¿Los matamos o pasamos de ellos? Yo iría a cocinar en una de estas casas. A ver si tiene una chimenea como Dios manda. Vale, pero luego volvemos. Es que todo lo que sea comida, tío, esta gente es lo que tiene cosas. Pero también... Palmar significa que... O sea, que te den... Significa que estás jodido. El pañuelo sigue desinfectado. Os pueden dar por el culo. Me subo a tres de distancia y te sigo escuchando. Esta casa no tiene nada, creo. Quiero unas gafas finas. Mochila. Mochila de senderismo, ¿eh? Uh, pírala. La que tengo yo de justa es un poco una mierda. La mejoraría... Me la cambio por otra luego. Vale, voy. Porque la mochila de senderismo son 42 huecos. Es la que tengo yo, ¿eh? La que tengo yo es de 30. Sí. Pero no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Pero bueno, pírala. Son 42. Le puedes poner la radio a la mochila. Te la puedes acoplar. A ver. Ponte la puta mochila, loco. Vale. Eh, coño. Esto es una fuente, tío. Puta madre, agua. Beber, ¿no? Pero quiero... Llenar. Eso. Pues me ha convencido regular el rifle este. Pensaba que iba a pegar más. Vacía la botella. Ya estaba vacía. Ya la hemos usado, la botella, ¿eh? No es de... No es de ahora. Sí, las botellas que tenemos están filtradas ya. Tengo alcohol. El alcohol es muy bueno para desinfectar y tal. Otro machete. Buen machete. Yo quiero cocinar, pero es que creo que tengo que hacer lo de la... Tengo que cortar un árbol, para lo de las palos y eso. Te estoy dejando escuchar. No sé si me he escuchado esto a mí. Me he ido a... Estoy explorando más casas. Aquí hay un resto de cocinar, tocho. Hay un horno. Poner. ¿Alex? ¿Alex? Dime. Casa verde como la de antes, que tiene horno tocho de cocinar. Como la de cocinar esta otra vez. Estoy intentando... Estoy intentando... Que no sé cómo se hace, tío. Cómo se hace para cortar esto. No me acuerdo. ¿El qué? Quiero... Vale, ya está. Afilar, no. Dividir. Ah, vale. El palo grande se divide y luego es palo pequeño. Creo que era palo pequeño con... Con trapos o con cortezas para hacer hoguera. Creo. Palo corto con... Vale, con salidas. Ahora, palo corto con cosa de esta. Combinar. Antorcha, hoguera. Chaqueta de piloto. Aislamiento bajo. Es que aunque esté hecho una mierda, esta me renta más porque es... Ah, no, no. Está una mierda. Vale. ¿La puedo llevar en las manos? Vale, la llevo en las manos. ¿Dónde está? Vamos. Dime dónde y la pongo y tengo... Está bajando calle un poco. Es casa verde. Es igual que la otra visualmente, que la que cocina esta otra vez. MK2. Pipa. Polestilio es 22. Es como el rifle que tenía antes. El proyectil. O sea que tengo. Al menos de sangre estoy bien. Pero de lo demás sigo con el putísimo bicho este de mierda, tío. Desinfectado. Calibre 12. Los que tengo unos cuantos cartos. Tengo pocos. Pero es que no me da la vida, tío. No me da el espacio. Pero va a ser mejor que esta mierda. Va a pegar más que esto. Yo creo que sí, ¿no? Solo tengo dos balas. O sea, cuatro balas. Lo malo. La Mk12 va silenciada. ¿La que... ¿Esta? No, la que tenía con mirilla. Sí, pero aún así. ¿Sabes? Esta no tiene hostias. Y esta tampoco tiene hostias, ¿no? No sé cuál quiero. Voy a llevar a los dos y luego decido. Joder. Es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Otras jafas guapas de atletismo, ¿eh? Es la miento bajo. Te lo puedes meter por el culo, la verdad. Vale. Voy a ver que está... Cómo va este caballero. Loco. ¿Balasas de goma estas? ¿Balas de goma? Buenas balas, entonces. ¿Sonarán igual o sonarán mierda? Me gustaría usarlas. Voy a intentar cargarme a los zombies de aquí arriba. Los que hemos encerrado con las balas de goma. A ver si les hago daño. Igual no les hago daño, ¿sabes? ¿Eh? ¿Este árbol tiene fruta? No. ¿Alex? No lo sé. A ver, te escucho. Está como que está encendida. Alex, voy a disparar a los zombies de la casa esta con una escopeta que tengo balas de goma. A ver si... O sea, noto a usted si hay ruido. Que soy yo. De cerrar por si acaso. Ey, ¿qué pasa locos? Vení aquí. Vení aquí a la puerta. O sea, poné que está caliente a 90 grados. ¿Podéis juntaros un poco? Pero... La porción se pone lo del papel. Ahí está leña. Pues si metió leña, ¿te es decir? Pues serán de goma, pero... ¿Qué decir? O sea, eso. ¿Me lo puedo meter con las cerillas? Ahora que hay cosas, me lo puedo meter con las cerillas otra vez. Pues igual sí que necesito... Igual sí que es una mierda las balas de goma estas, eh. Fuera. Si tienes algo para cocinar es el momento, eh. Ah, tengo patata y pollo deshidratado. Espérate, voy. No, pero eso ya está cocinado, el pollo. ¿El deshidratado se puede comer tal cual? Sí, claro, ya está cocinado, está deshidratado ya. ¿Y la patata estás con sartén o estás con olla? La sartén la puedes pelar y comértela. ¿La patata? Vale, pues entonces no tengo nada para cocinar. Metió yo el pollo. Dado mi requerimiento calórico, que no es bajo, voy a seguir con mi latita de comida desconocida, que me he encontrado una nueva. Y que da mucho de sí. Para las patatas creo que igualitas una sartén y aceite. Me la voy a pelar esto. Tres. Patata destrozada. ¿Pero no puedo pelarla entonces o cómo? A ver si está ya podrida, pues igual no. No, no, pero está destrozada, pero no está podrida. O sí. Destrozada. Bueno, pues nada, hasta luego, patata, un placer. Ahí te quedas. Que ya sé que tengo una infección, pero que no sé qué hacer, coño. Que no tengo tetraciclina, no tengo nada. ¿Qué quieres que haga? Buenas tardes. Eh, pero si no había metido muchas balas aquí. Ah, después de cada tiro tengo que darle a la R. Después de cada puto disparo. Coño, qué susto. Cojones, mira con el aticho, eh. He pegado a otro más. ¿Es tu objetivo? ¿Hacer el mayor ruido posible? Sí. Y gastar todas las balas que puedas. Efectivamente. Quiero ver si tienen comida estos y no me apetecía entrar para que me mataran. Eh, señora, nada. El chaval este, buen chaval, nada. Tengo una lata de sardines. Sí, tengo pollo. Yo tengo el pollo y tengo una lata desconocida que me la acabaré comiendo tardando poco. ¿Qué me voy a comer el pollo? Vamos a lutear más, a seguir con el pueblo entero. Está la fuente de agua, si la botella la tienes gastada ahí, la fuente de delante. El rifle este no me deja nada, eh. Sí, he llenado la botella de agua. Me voy a beber el agua y la voy a llenar otra vez. Eso lo he mirado, diría. Vale, aquí es donde cambié la mochila. Pues, no queda mucho de este pueblo, habría que ir al sitio al que íbamos, que era otro. Hemos sacado un poco de comida, pero tampoco mucho. Es que solamente lo que gastas es lo que vas pillando. Es que tampoco... Un pico. Pues nos da por hacernos unas minas guapas. A ver, estoy con buena salud. O sea, tengo el COVID este, pero tengo buena salud. Ah, sí, con lo mío llevo yo cinco años. O sea, que puedes ir tirando, ¿sabes? Mochila de montaña. ¡Uh, dañada! ¡Uh, la puedo reparar! Dime que la puedo reparar, loco. Mochila tocha. ¿Puedes? Sí. Let's fucking eat. Funda de pecho. What the fuck? ¿Dónde va? No va en cinturón, ¿no? Bastante fresco esto, ¿eh? Mochila tocha, tocha, tú. Mochila guapa. ¿Esto qué es? Chaleco anti-puñaladas. ¿Tienes tu chaleco puesto? No, sí, me lo acabo de quitar y me he puesto la funda de esta. Total, si es que tampoco me meten puñaladas. Pues me voy a coger el chaleco este, que el mío está en la putísima B. Voy a intentar repararlo. ¿Cómo llevo la ropa? Dañado. Voy a reparar todo ya que me he puesto. Si tienes la ropa dañada, también repárala tú, Alex. Si tienes la ropa dañada. Dejé un kit de costura ahí arriba. Tengo... No, no sé dónde he dejado antes kit de costura. Pero es que lo tengo regular esto ya. Chaqueta de piloto muy dañada. Lo tengo dañado prácticamente todo. El... Es que no sé dónde dejé yo el kit de costura. Dejé varios arriba. ¿En la primera casa? ¿Dónde coño he dejado? ¿Os acordáis dónde lo he dejado? Es que este está en la puza. Este kit se va a acabar con esto. De hecho se acaba de terminar. No, no, le queda un poco. Pero tenía yo tres kits de costura. ¿Qué? Que vale, que me parece muy bien que tenga la enfermedad esta degenerativa y que la tengo que tratar. Que no tengo nada, que no puedo hacer nada. Que no tengo nada. ¿Qué hago? Vamos tirando. A ver, podemos volver otra vez al pueblo donde dejamos a estos. Que hay hospital, igual han aparecido las cosas y ver si sale algo. Pero que es que dependemos de lo que salga. Y yo he pillado ya tres... O sea, me he comido seis pastillas de traciclina de estas de mierda y sigo con el puto cólera, ¿sabes? Entonces tampoco es una cosa... No hay nada. Bueno, pantalones de chándal. Vamos a hacer vendas, pues es otra cosa. Si voy a fabricar trapos. Pero que no puedo desinfectar nada, que no tengo nada. Tengo yo alcohol, si quieres desinfectar. El pañuelo... No, yo tengo, pero que... El pañuelo si te sale que tiene mierda, si te sale que tiene grumo, me queda alcohol a todo esto. Sí, me queda un poco. Mira el pañuelo de la cara, a ver si te dice algo. Yo antes me lo he desinfectado, porque igual eso tal. Me dice buen estado. Ya está. Pues igual habrá que desinfectarlo por si acaso, no lo sé. Aislamiento alto... Este está mejor. Otra pipa, tú. Tengo dos MK2. ¿Tenemos algo para el MK2? Bueno, la voy a pillar, si tengo espacio. Ahora que tengo la mochila tocha, cuando no tenga espacio las tiro. Y la mierda está también. Pues nada, me gastará el alcohol, me he desinfectado. No sé qué exactamente, porque no me dice que tenga ninguna herida, teniendo en cuenta que me la he... Que me la he tratado. La tetra, si no tengo la temperatura... O sea, si no tengo calor, no me renta. Pues entonces a buscar tetra otra vez, a ponerse unos grep, verás. Según silicio, como luego sea mentira, culpa suya. Eh, una tercera de MK2, qué suerte. ¿Quieres unas gafas de atletismo guapas, Álex? Tienes aquí unas. No llevo gafas yo, eh. Póntelas, póntelas. Dan bastante niveles de elegancia. Y dale, ahora estamos hablando, ¿sabes? Joder, mira, aquí había una hoguera de puta madre. Y aquí fuera queda... Eh, una Sprite, esto guapo. Vale. Pues... Opciones. Tiramos hacia... Hacia guglobo o volvemos a estar hoy... A ver si ha aparecido ya lo del hospital. A ver si pillamos cosas. ¿Guglobo? Vamos a guglobo, tío, ya está. Vale, pues desde donde estamos... Hay que ir como... Como para allá. Creo. Sí, básicamente. A ver qué tal sea de si esto. Tenía cargador esa pipa. ¿Cuál? ¿La que pilló? No sé. ¿Hay alguna que tiene cargador? Pues igual. Pero tengo cinco pipas iguales. Es que tampoco... Estoy poniendo mi pollito deshidratado guapo. Ahora no creo que corra más rápido que tú, ¿no? Porque voy con un montón de armas. Tengo cinco pipas. No, tengo tres pipas iguales. ¿Vamos bien? Sí. Es que llevo con la puta enfermedad esta cinco años, te lo juro. La tuya es la tos, pero la mía es... Estoy ahí haciendo... Y la tos fue después, pues. Yo empecé solamente con lo del cólera. No sé si luego también tengo constipado. O sea, debo tener cinco cosas. Y me sigo con una pastilla. Porque te di esa pastilla a ti y te di un ayuste. Me quedé yo sin curar. Que me tenía que haber tomado todas las putas pastillas. Llevaba yo con la mierda esa cinco años. Y os las di. Porque soy tremenda persona. Y aquí sigo, arrastrando el putísimo cólera. Esperamos, sabiéndolo de eso. Si vuelvo a pillar de toda la ciclina de estas, me pongo una hoguera y me quedo yo solo ahí un rato a verlas venir. Mi agua, ¿dónde está? Bueno, me voy a abrir la latilla esta, en verdad. Esta me abre latas. Para un momento que voy a abrir la lata de comida. Que tengo que estar comiendo todo el puto rato. Voy a comer el pollo este. Lata de comida desconocida, como a mí me gusta. ¿Aún tienes de la puta lata de comida desconocida? No, no, me he encontrado otra más. Es que duran un huevo las estas de desconocida, entonces... Las voy comiendo poco a poco, pero como como todo poco a poco, para no potar, pues tampoco creo que me pase nada. Y si me pasa ya tengo el puto cólera, ¿qué más me va a pasar? Tampoco... Vale, vamos bien. No, pero he potado solamente dos veces por el cólera. Lo que pasa es que estoy teniendo mucho cuidado de comer poquito a poco. En principio, si tienes cuidado, no deberías potar, creo. Buena frase, ¿eh? He vomitado solo dos veces por el cólera. Pero por lo demás, bien. Podría estar peor. Lo que no sé, si es constipado, pues será las charcoals esas de mierda y no tener frío, supongo, ¿no? Ya está. Pues buena suerte al respecto. Está atento a los frutales. Vale. Ahí. A ver si me quita el mapa, coño. Ya. Parece que algo está cerca y las distancias son enormes, tío. Nuestras sociedades están al lado una de otra. Y estamos tirando en línea recta porque es relativamente fácil. O sea, si fuéramos por caminos tardaríamos, bueno, sería más agradable, pero tardaríamos un huevo también. Si es un catarro, tener la comida a tope y tomar las vitaminas cada vez tiempo se te pasa. Vale, pues cuando encuentro unas vitaminas me pongo ahí. Me puedo tomar pastillas de radiación, que eso siempre gusta. Vale, llegamos. A un globo. Ahora, cuidado porque habrá zombies por todos los lados también. Mi personaje está podrido, ¿eh? A lootear. Uh, semillitas. Uh, pantalones. Tengo semillas de tres tipos diferentes ya, tío. Vaya huerta nos podemos hacer. Igual debería cambiarlos. Si abrigan lo mismo, te reentran, yo creo. Pila a nueve voltios. Te puto mueras, socio. Qué pesado, coño. Vale. Joder. La virgen. Vale. Qué pereza. Vale. Me ha bajado la vida un huevo de golpe, eh. Funda protectora. Uy. ¿Te va por ti? ¿Zombie? No. Sí. Me ha bajado la vida un montonazo de golpe, tío. ¿Me estás desangrado o algo? No, no. No, no. Tengo el virus este. Intenta estar siempre full comida y full agua. Es que otra cosa, botas de senderismo. Están las mías, dañados, aislamiento alto. Mejor aislamiento, botas. Venga, no tomas, compañero. Tranquilo. Hostias, viene aquí esta mi abuela. Cuidado, cuidado, cuidado. Vienen varios, vienen varios. No. Va uno solamente contigo. Esto iría con otro. Vale, me carga a este. Voy. Me ha metido un corte, eh. Vale, vale, está reventado. Cúrate, cúrate. ¿Suena otro? Si viene te aviso, cúrate. Hay que ir a un hospital echando hostias, eh. Sí, habría que volver a la ciudad. Habría que volver a la ciudad a ver si han aparecido cosas, tío. Donde dejamos esto es el hospital más cercano. Podemos ir al lado. Fíjate, al lado, a... Nacefna, hacia arriba a la derecha. Ves que hay una que tiene hospital. Está más cerca ahora, eh. Ah, pues sí, bueno. Sí, está más cerca que la de antes, sí. Pues vamos para allá porque... Es que me voy a acabar muriendo por esto, yo creo, eh. ¿Te has jodido o qué? O sea, me baja la vida. La vida me baja, la tengo bajándome. ¿Aún comiendo eso? Eh, un mosín. Sí, sí, sí. ¿Tenemos balas de mosín? Creo que no. Hay un mosín aquí. Tengo uno yo, ¿no? No, yo llevo otro. Véndase la mochila hasta que la quede el suelo, eh, Pierre. Sí, pues si estás jodido vamos tirando. O sea, yo lutería al pueblo entero por pillar más comida, pero si estás mal... ¿Qué vuelta está dando la virgen? Pero va por ti. Vale. Lleva comida. Píralo, píralo. Y cerillas. Desmontador, ¿qué coño es esto? Ah, para... Es una llave inglesa, o sea, una llave de estas. De tuerca. Eh, tiramos de una al sitio ese. Pasamos de lootear aquí. Vamos al siguiente, sí. Vamos al siguiente, porque me baja la vida. O sea, la vida me está bajando. Hostia, vale, un cerdo. Eso. Eh, dos cerdos. Hostias. Me baja la comida de a tres. ¿Sabes? Intentamos pillar los cerdos, que habría que cocinarlos luego. Es un cristo. Vamos para allá o me muero. O sea, no... Nada, vamos a retornar, vamos a retornar por aquí. Joder, que te va a hacer cada tres. O sea, no sé. Me baja el agua a dos, la comida a tres y me está bajando la vida a uno. Sí, tegritos, pero cuando estamos en ciudad siempre me lo subo a tres, aunque me escuchan los zombies. Por si quiero lootear casas, que me siga escuchando él. Por aquí, ¿no? Vale, me está bajando menos ahora. Tengo una... Una lata de atún. Si yo tengo de comer... Si estás jodido, tengo la esta de comida rara. Tengo una lata de Sprite, te voy a dejar. Que eso algo te da. Ahora me voy a comer la lata de atún esta. Se hace de noche, ¿eh? Sí que te habría que llegar al sitio hasta antes de que tal, porque el frío es un puto cristo. Cosas de sembrar, que le den por culo. Lo que nos faltaba es frío, además. He dejado la bengala por ahí. Qué pena. Ahí te había perdido. No te veía, no te veía. Llevo el casco este con luz. ¿Cómo la puedo encender, la luz? Te la tienes que poner en la mano. Y la enciendo desde la mano. No, no, pero si... Ah, me lo pongo en la mano y la enciendo. Sí, creo. Ya está. Hostia, qué guapo. Espérate. Joder, chaval. Qué barbaridad. Madre. No llamamos la atención para nada, sí, ¿eh? Ya. Soy literalmente un faro. Vamos a rezar de que no hay mucha gente ahora mismo. Ahora tiene sentido lo poco que se ve de normal de noche, porque... Para hacerlo más espectacular esto, es que no se ve nada, si estás por tu cuenta. Porque no haces lo de los zombies, lo mismo que haces con la gente, que tú tienes que insultarles, luego bloquearles, pero nada, aquí no están en mente, como te te quedas la boca, puto, es un normal de mierda, vale, nada por vida. Hasta luego. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Eres tonto? ¿Qué le pasa a la gente? Para luego. A ver. Estamos... El problema es que hay río de camino. Bueno, podemos esquivar el río. Pero se llega. Pobre chaval, que la habría bloqueado por decirme alguna tontería. Pues está enfadado. Comprensible. Yo también lo estaría. Verdad, eres un vampiro, no tienes sombra, tío. No me fío de ti. ¿No doy sombra? Yo sí... Ah, bueno, no, porque claro, es que va desde tu cabeza, entonces no la ves. Te la tapo. O sea, no puedes ver la... No, no, pero no generan ningún tipo de sombra. No, no, coño. Yo sí genero... O sea, me estoy viendo la sombra. El problema es que la sombra se genera desde tu cabeza porque la luz es tu cabeza. Entonces, mi cuerpo tapa mi sombra para ti. Vamos, pero estoy seguro que en la vida real vería tu puta sombra si estuviéramos en esta situación. Probablemente sí. Pero en este caso tiene más o menos sentido. Hay que ir un poco hacia la derecha porque vamos a llegar al río, si no. Y el río es un problema. Mira, el Jusia. ¿Jusia, vas a jugar o qué? Que se cae a suscribir. ¿Hacemos por juntarnos o no se pasa? Ya, bueno. A ver, yo confío a muerte con el... No, eso es lo de abajo, es lo de la isla. Este le voy a pillar un airdrop a ver qué son, pero es que no... Creo que llegue el momento en el que lo tengamos a mano. Va, vamos bien. Aunque salga noche, si estamos moviéndonos no pasamos frío. Para tarde, noche. Vale, vale. Ahora qué. Es que lleva mi puto personaje como las últimas 50 horas caminando sin parar todo el rato, cogiendo cosas que uno para de comer todo el puto rato. Va con una bolsa de Kiko y se todo el rato comiendo. Cada dos minutos, pum, puño a la boca. Pero ahí aguanta. Y con el puto cólera. Y lo que tenga ahora, no sé qué tiene. No sé si lo sigue siendo o es otra cosa. Vale. Que no tengo el puto cólera, coño. Que no he vomitado ni una puta vez. Cojones. No he vomitado. No he vomitado nada. Es que es muy difícil a veces saber qué cojones tienes. O sea, no sé. Imagino que la gente que está más experimentada sí que lo pilla rápido, lo reconoce rápido. Pero... Baja el micro, vas pidiendo tiros. Creo que el micro llama menos la atención que el foco que llevo en la cabeza. Sinceramente. Aparte que ahora mismo no debería haber mucha gente conectada. Si nos encontramos a un tarao que nos quiere matar, pues bueno, ya lo siento. Tengo la vida en amarillo. Ya me ha bajado amarillo la vida, eh. Estamos llegando al pueblo hasta aquí ya. De todas formas, la temperatura no es va a joder. O sea, habría que... Meternse en el hospital y hualecerse ahí. Y en algún momento hacer una hoguera o algo. ¿Apagó la luz ya? Sí, sí, estamos en el pueblo ya. Es la valla esta. ¿En qué momento la podemos cruzar? Hay un zombie ahí. Vale, por aquí podemos entrar. Edificio azul, imagino que es hospital. Sí, para que arriba y para arriba. Clicado. ¿Vamos para adentro? Sí, tío. Quiero ver... ¿Por qué no puedo lootearla? ¿No tiene? No, no tiene nada. Tienen zombies, vienen zombies, eh. Entra. Tío, venga este, venga este, venga este. ¡Hostia! ¡Detrás, detrás, detrás! ¿Por qué me he puesto ahí? ¿Por qué me tumbao? Soy gilipollas. Hay dos, hay dos. Estoy con este, estoy con este. ¿Vale? Vale, ven. Vale. El de fuera renta... Eh, máscara quirúrgica. ¿Cómo va esto? Desinfectado. El de fuera renta porque es que es enfermero. O sea, puede que tenga cosas. No me cortes mierda, vale. Kit intravenoso. Nada, tampoco. Más vendas. Guantes quirúrgicos. ¿Cómo se puede quitar el mensaje este del puto airdro? No va a haber nada, en serio. Si es que venir a los hospitales es un puto desastre. Es que, o sea, no sé. Tengo muchas vendas. O sea, llevo un cristo de vendas. Te puedes vendar entero. Tenemos, o sea, lo suyo es pillar calor y hacer tiempo. Y comer y beber y ya está. Es que no puedes hacer mucho más. Porque si no tienes medicina es lo que hay. Esto está bien. Esto me seguirá pillando... Me seguirá pillando bicho. Comparado con el pañuelo. El pañuelo está desinfectado. Esto tiene que estar, o sea, quiero decir. Lo desinfectado, saco. Tiene que estar bien. Vale, aislamiento. Aislamiento bajo. Esto aísla un poco menos, pero aún así algo más alto. Pero no tengo bolsa de líquido, ¿no? Lo que tal es esa herida infectada, creo. Se tiene que desinfectar o va a palmar. Sí, pero ¿cómo se desinfecta una herida? O sea, si tenemos que tomar algún tipo de medicina... Estamos jodidos porque hemos venido al hospital y no hay nada. Te llevo una empuñadura, tío. A ver si hay algún enfermero cerca. No parece. Se hace de día ya. Qué rápido, ¿no? Con alcohol se puede desinfectar. Con alcohol, ¿qué tenemos? Pues se desinfecta la ropa o cosas así. A él le puedo desinfectar. Yo le puedo meter... Uy. ¿Le puedo desinfectar con el alcohol? ¿Arañazos, heridas u otras cosas? Tú, Alex, quédate quieto. A ver si te puedo desinfectar. Yo esto me lo he puesto antes también. Desinfectar herida de persona, ¿eh? Desinfectado. ¿Otra más? ¿Le di otra vez? Me sale la pastillita esa, pero nada más. Vale, pues toma. Tienes lo que me queda poco. O sea, toma. Cuando se te acabe el efecto de la pastilla te lo vuelves a poner y ya está. No tiene mucho más. Joder, pues clasemos esto y gastamos esto antes, ¿sabes? Y no te hacía el efecto antes. Joder, la mesa de las taquillas. Me subo a 3D de distancia que voy a estar looteando de las casas de alrededor. Suéter. Tampoco quiero estar callado todo el rato por miedo a zombies. Un chile impermeable, muy dañada. Si, el juego es la hostia, pero que el... O sea, hay cosas que no me gustan, pero no quita que la experiencia está siendo increíble. Entonces, tiene cosas muy buenas. Entiendo por qué la gente es muy fan de este puto juego. Lo que ofrece es la hostia. Pero hay cosas que me... Me desagradan un poquito. Esperamos, es la hostia. Mejor aislamiento. Te ven la putísima jaqueta. También lo del pavo de antes. No le deis... Bueno, es que tampoco hay nada que darle. No tenía ni que haber respondido. Yo tenía que haber bloqueado y ya está. Hay gente que es tonta. Hay gente que es simplianamente corta. Entonces, un pavo le bloqueó en Twitter porque me habría dicho alguna faltada o alguna cosa. Y viene aquí. Y, imbécil, me bloqueaste. ¿Por qué no te quiero leer? ¿Para qué vienes aquí? ¿Para que te lea otra vez? Pues te bloqueo aquí también, tío. Y ya está. La gente es tonta del culo. Tampoco hay que ser muy listo para sumar uno más uno, ¿sabes? Y darte cuenta de eso. Loco. Balitas, ¿eh? Alex. ¿Aquí hay fuente de agua? No sé si me escuchan esto muy lejos. Eh, tengo un sitio más de inventario ahora. Me estoy muriendo, ¿eh? Te aviso. Estoy en bajo la vida y muriendo. Pues... O sea que si me muero... Eh... Bueno, pues eso. Te iba a decir que me he dejado una chaqueta guapa ahí. Uy. ¡Hójate, amigo! No le he dado ni una. Joder. Ya ve. He dejado una chaqueta... No sé la chaqueta tuya que tal es. Una que veamos chila. No sé si era aquí donde la he dejado. Bueno, llevo el chubasquero este. Que vean chaqueta de puta madre. Viene, viene. No tenemos ningún hospital. No tenemos ningún hospital. El hospital es este y no había ni hostias. Hay otro en Star y Sobor, pero creo que no llegamos, ¿eh? Creemos que si lo que tienes es infectado, la cosa es eso. Es darle... O charcoal, de eso si hay suerte. O... O lo del alcohol, supongo. No sé, hay mucho más que podamos hacer. ¿Qué hace? ¡Stallon! Voy a intentar llegar corriendo, ¿eh? O sea, ¿hacia dónde es? ¿Para allá o no? El hospital... El siguiente. A ver. Star y Sobor. Arriba a la izquierda. Eh... Podemos... Hay un río entre medias, pero podemos tirar... Sí. A ver. Ehm... Joder, que soy gibo y no voy a darle cosas. Vaya. Pero de ahí venimos, ¿no? No, para el sentido contrario. Vaya. Tengo que entrar en calor, me dicen. O sea, ¿qué hago? Es que no sé. Pues igual meternos en una casa... O hacer una hoguera y esperar. Y echar el rato. Comer y ya está. Pues vale. Eh, alcohol, alcohol. Potinga, alcohol. Pígalo. Para cuando se te acabe el que tienes. Hazte un... Tienes para hacer una hoguera, ¿puedes? Eh... No, tengo cerillas. Te necesitas cuchillo y tal para pillar palos y corteza y hostias. Voy. Hazte una hoguerilla, voy yo looteando mientras todo el pueblo. Y te pones en la hoguera y comes. Si pillo comida te la traigo. Y lo intentamos. Kit de limpieza de armas. Uh. Tengo comida de sobra. Te dejo la lata de Sprite aquí. Por si te quedas sin. Te la dejo aquí donde la fuente. Tienes una latilla de Sprite ahí. ¿Ves a ir lutando todo? Dios santo, bendito. ¿No hay nada aquí? Un generador. Qué de puta madre, ¿no? Vale, llevo la hoguera. Háztela ahí al lado de la fuente, yo creo. O en el... Sí, al lado de la fuente. Pero hay que estar dentro, ¿no? Para entrar en calor. Es que si la... No sé si se puede hacer una hoguera adentro porque igual... Yo creo que se puede hacer en el exterior bien. Es que en el interior igual pasa algo con humo, hostias. No lo sé. Es que no sé cómo ponerla en el suelo, tío. Es importante, vendas con alcohol o no sé qué. Sí. A ver, tengo vendas que están bien. Tengo vendas normales. ¿Puedo vender ales con esto? A ver. Yo tengo, tengo vendas. Sí, pero estas están... Pero es que... Como ponió, pongo la puta hoguera, tío. Te lo juro que lo estoy intentando. Que es que no puedo. La puedo soltar y ya están alrededores. Si tengo vendas desinfectadas, si no, me deja ponérsela. O sea, imagino que está ya... Voy a ponerme el poting. Ah, no te da el poting antes. Pues no hay mucho más que puedo hacer. Trae madera para esto. Si están desinfectadas. Lo pone ahí desinfectado. Vale, voy a ponerme el machete. No, corteza no. Quiero leña, quiero palos. No tengo hacha, eh. Tengo el... Que no quiero corteza, coño. Tengo 40 de fiebre. Joder, qué suerte. Necesitamos meter... Voy a meter todos los putos trapos, tío. ¿Te has apagado? Mete madera, sí. Vale, 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 vale. Me estoy muriendo. Tengo la vida en rojo, eh. Creo que voy a proceder a suicidarme. Para tu disfrute personal, eh. ¿Estás seguro? Yo intentaba aguantar, tío. ¿Qué lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? Pero loco, que te has hecho una hoguera to guapa. Que te da mi espíritu. Pero me muero, tío. No pillas temperatura ni hostia estando aquí. Te acércate más, si no. Pero si tengo 40 de fiebre, tío. Ya, pero tiene frío también, ¿no? O está bien. No lo sé. Pulso fuerte. Estás strong. Tío, si aguanto yo con el colar a 5 años, tú puedes aguantar con eso un par más, ¿sabes? Es que no sé qué decirte. Yo lo que estoy haciendo es eso. Comer todo el rato. Estar bien de comida. Con el cuchillo todo el rato rumiando. Estar bien de comida e intentar ir tirando. No tiene mucho más. De comida, de bebida y aguantar temperatura y cosas. ¡Ah, que lo ha hecho! ¡Que lo ha hecho! No lo he visto. No sabía que estaba haciendo con la animación esa. Loco, no. This man. Eh, botas de caza. Disputo man, tío. ¿Qué hago ya era con todas estas cosas, tío? ¿Cómo hago para llevarle yo estas cosas a esta gente, a los demás? ¿Cómo hacemos para juntarnos? Me cago en Dios. Voy a poner el... Eh... La radio. ¿Dónde está la radio? ¿Alex? ¿Saludos? ¡Hola! ¿Alguien? Nadie responde en mi llamado. Pero, ¿qué hacemos con todas estas cosas, tú? Funda con pipa. Mejor que el chaleco, ¿no? No sé qué he hecho. Ah, está aquí. Tiene una pipa, entiendo. ¿Por qué el chaleco? Oh, fuck this mierda. ¿Hago desde aquí por volver a dónde están estos? Voy a tirar estas vendas. Tengo muchas. Me llevo el sprite. Voy a tirar... Una de las bayonetas. Me llevo la botella de agua. Eh... No sé si puedo pillar más balas. Cerillas. No sé si puedo pillar más cerillas. Mmm... Voy a tirar... Una pipa de estas a tomar por culo. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo... Sidenciador estándar. ¿Lo puedo poner en cualquier otra cosa? Es estándar, tío. ¿Por qué no me dejas? No puedo, porque estoy hasta las putas trancas de material, de inventario. Me llevo la botella de agua. Cerillas. Potinga renta siempre. Tío. La mochila es tocha, pero es que tampoco es plan... Las botas están guay. ¿Puedo llevarme las botas? No. Tío, lo que ha sido esto. Lo que ha sido llegar hasta aquí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Es que estos están... En estaroyes, ¿sabes? Están a tomar por culo. Es que no puedo volver hasta estaroyes. Me toca tirar lobo solitario un rato y intentar encontrarme más adelante. ¿Miramos esto? Pero hostia, hasta las putísimas trancas de cosas ya de armas y tal. No sé por qué voy a ir a por más armas. ¿Puedo mirar este hospital? A ver si hay algo del que me pueda curar a mí de una puta vez. Pero tía, por ahí no sé si la red la tengo puesta, pero no me escucha. No sé si se está usando. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal llevo? Llevo mi vendas. El sistema universal empieza a dar más... Usa para el mantenimiento de armas de fuego. No uso las armas, es una puta mierda. Todas estas armas debería usarlas. Tienen balas dentro. Es que tengo un montón de armas y de cosas, pero no sé qué hacer con todo esto. Me tengo que juntar con gente y darle las cosas, tío. En realidad lo que debería hacer es... Porque es que si me acerco más... ¿Sabes? Si me acerco más, la voy a liar. O sea, si me alejo más, si me voy aquí... Va a ser imposible que estos me pillen. Igual tengo que esperarles yo a que vengan ellos. Hasta aquí. Que el camino es recto, es... Yo creo que es relativamente seguro. Y quedamos en este sitio. Y desde aquí seguimos tirando norte. Y cada vez que perdamos a alguien, pues elegimos un punto de unión y nos volvemos a encontrar ahí. Esta ciudad es pequeñita, tiene un hospital, con lo que igual viene gente. Pero es un poco una puta mierda, es muy pequeño. Yo creo que no es un sitio muy prioritario para la gente para buscar. ¿Cómo se hace para sentarse? Para sentarse a gusto. En una hoguera. ¿Cómo está? ¿Me puede construir más? Sí, se puede construir. Hay mod de construcción. Se supone que se puede plantar cosas. Me rentaban las putas pastillas ahora. ¿Qué es lo que tengo que...? O sea, si no tuviera... Tengo plus de calor. Eso es bueno. ¿Estoy bien o no estoy bien? O sea, si estaba con constipado, ¿se me pasará con estar aquí en la hoguera o cómo? ¿Qué es su cadáver? Sí, con las manos. No te jodes, no tengo pala, tío. No puedo enterarlo, no tengo una pala. Si tuviera una pala, sí o no tengo. Ah, no hay modo de construcción. Vale, me suena tres cojones. Lo que haya. Pero que se pueden hacer... O sea, se pueden hacer huertas y tal. Bueno, entonces podemos establecernos en algún sitio. O pillar un pueblo y asegurarlos, ¿sabes? Alguna cosa así, no sé. ¿Tiene termómetro este men? A ver. Estoy bien, ¿no? De temperatura. 39,5. Tengo un poquito de fiebre. Estoy bien jodido. Esperamos, no puedo hacer mucho más que esto. En plan, si estoy... Pues ya está, ¿sabes? Es que lo estáis en plan... No, madre mía, se muere. 39,5. Llevo malo desde que empecé la vida esta, ¿sabes? Este bicho lleva malo 7 horas de juego. O 6 horas in-game. Lleva malo todo el puto rato. Constantemente. Y aguanta, porque es un putísimo campeón. Y va a aguantar hasta el fin de sus putísimos días. Va a aguantar... Pero vamos. 14 días se los hace entero. Se los tanquea. Van a aparecer las cosas del hospital estando yo cerca. O sea, si en algún momento no va a estar cerrada, ¿no? No sé cuánto le queda a la hoguera. Le queda poco. Se va a apagar. Va a apagar la radio que no... No hay mucho diálogo. ¿Hay algún arbusto talable este? No, yo creo que he tenido varias enfermedades a la vez. Creo que he tenido cólera y también resfriado a la vez. Porque tenía cólera y luego empecé a toser. Entonces no es que tener una enfermedad te llena el cupo de enfermedades. Puedes tener 5. Yo imagino. Puedes tener todas. Pero eso. Pero... Pero es un puto cristo. Es que es un puto cristo. Bebe, coño. ¿Qué haces? Esperamos. Mi latilla de comida... Aterrándome esta se está acabando, ¿sabes? Tengo que comer a Alex. No, le he dejado mierda. Y yo tengo la letita de Sprite. Tengo semillas para tirar un puto puente. Tengo mucha agua. Tengo cero comida. O pillo comida o estoy done, ¿eh? La data esta me va a durar. No, que me va a durar. Que no es mucho. Me tengo que mover. No puedo quedarme quieto. Aquí. Ciudad grande. Está cerca. Lo bueno. Va a ver que... Va a ver que... No puedo quedarme quieto, tío. Llevo las armas de Alex. Que yo voy a tratar de ir a esta ciudad. Si llego ahí bien. Y lo dejo ahí. Y luego que estos me busquen. Se junten conmigo. Y tengo todas las armas, al menos. Es que llevo con el putísimo virus a este tío. Llevo malo toda la puta partida, loco. La ciudad de arriba a ver qué tal. A ver si puedo lootear. A ver si puedo pillar comida. Pero vamos, de temperatura estoy permanentemente bien. Aunque tenga... O sea, antes te he dicho Siri lo de que tienes que tener temperatura con el más ese. Mantengo los... Lo que es las cosas vitales las mantengo bien. Estoy bien de sangre. Estoy bien de salud. Pese a llevar infectado cinco años. Así que voy tirando. No me queda otra. Es que no quiero cazar ni... Si es que tengo ni metido lleno de cosas. El problema es que no puedo tirar. O sea, si pillara una pala podría hacer un alijo en algún sitio y guardarlo. Pero no quiero tirar todo lo que tengo de armas y de cosas. Por estos. Que igual es un error. Igual debería dejar las cosas en algún sitio y ya está. O sea, dejar las que me spawnen. Pero... No quiero perder todo lo que llevamos. Tío, tengo un montón de cosas. Ahora mismo. O sea, si caza un animal no puedo coger la carne. Sabes, no puedo. Tengo demasiada mierda encima. Tengo que comer desconocida en una lata. Si la comida desconocida está me está haciendo el putísimo carro. Cada lata de estas me ha dado cinco años. O sea, aguantan. Duran un montonazo. Son las mejores comidas. Poquito a poco, pero son comida que flipas. Estas comidas son cristo, tío. Empieza a estar jodido, eh. Bueno, empieza a estar jodido. Llevo jodido cinco años. Chaqueta acolchada. Imagino que lo que tengo es mejor siempre. O sea, de caza estás cristo. Un poco costra este lugar, ¿no? Se acabó. Nada. Tengo un cristo de todo. De cuchillos, de todas las cosas, tío. What? This gear can use it to detect the measure of latent levels on clouds. Pero ¿cómo lo miro? Estoy bien, ¿no? Bueno, está. Puta madre, hasta luego. Si no me da señal rara, es que estoy puta madre. ¿Cómo me baja la food? No tengo food. Va a haber que meterse aquí en algún sitio. Y hacer basecita. Y intentar juntarse con estos. O poco más. Internet de cabeza pasando. ¿Cómo va esto? What? 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 Cambio allí. Cable puta madre. Muy dañado. ¿Pero qué hombro? Que quiero ver el bate. Ah, lo tengo que mirar aquí. Buen estado. Buen bate, coño. Solo zombis por ahora. Fue agradable mientras duró el tener compañía, tío. Pero muy difícil. Uh, una azada. ¿Es este el comienzo? ¿De la huertecita? ¿Es uno a pasos? ¿Es uno a pasos o me lo estoy imaginando? Son todos zombis, ¿no? Hay mucho zombi, tú. Hay mucho puto zombi, tío. Debería ir aquí. Es que estoy en la puta vea, tío. Tampoco voy sigiloso porque estoy botando, o sea, todo lo tanto haciendo tosidos, ¿sabes? Y os putos. Aunque quiera ir modo sigilo, no puedo. No tengo comida. Vamos a mirar lo del sitio ese de las cervezas. A ver si hago... Pero me da a mí que me toca pegar con los zombis y me apetece regular, la verdad. Pala. Es que es 100% lugar. Es 100% lugar de hacerse una huertita, tú. Este tendría que ser el lugar de nuestra base. Tendríamos que juntarnos aquí y hacernos nuestra base, tío. Las cosas como son. Se ha chantado. Si le apunto, se ha chantado. Pero ¿por qué ha entendido que esto es una cosa peligrosa? Si es un pollo, es una gallina. ¿Por qué tiene este...? ¡No! Puchillo de caza. Te la has buscado tú solo, ¿eh? Te lo digo. Te la has buscado tú solo. Te has metido aquí dentro. Tampoco... O sea, no sé. Sales a donde ibas. Sales a donde ibas. Lo siento mucho. Lamento que tenía que ver esto, pero sabía a donde ibas. Se estaba metiendo el suelo. Ha ido de bocas. Las cosas como son. A ver. Pechuguita, pechuguita. Muy rico. Los huesos sigo sin saber cómo coño hacer cosas con ellas. O sea, no sé qué hacer. No sé muy bien. Tiene que haber un plan de acción para ello, pero no sé. Voy a tirar esta pipa. Estoy hasta la polla de llevarlas. Llevo los huesos. Ahí cocinase esto, ¿eh? Voy a tener que hacer una hoguera y pincharlos. Me rentaría a cocinarlos mejor, pero es que no sé cómo hacerlo mejor que con la hoguera. Bueno, una casa que tenga lo del... Que tenga parrilla. Ir a lo de la policía me da un poco igual porque armas ya tengo. Quita reparación de ruedas. Qué rico. Guantes de trabajo mejor que estos, tú. Aislarán un poco. Es que hay pala y hay azadas, ¿sabes? Pantones mierdi. Una bandera guapa. Está la fuente. Podemos mirar lo de la policía, pero es que necesito comida permanentemente. No tengo nada. Tengo que cocinar esto. Tengo comida, tío. Debería matar a todos los putos zombies. Vamos a hacer una cosa que igual sale mal. Que es subirme aquí arriba a pegar un par de tiros que vengan a por mí. Y matarlos tranquilamente desde aquí arriba. Que vengan todos aquí. Cuidado de no caernos. Pero no, la he matado. Ah, no, no, es otro. Vale, pensaba que era la misma señora. ¿Cuánto llega a esto de distancia? ¿Llega hasta ahí bien? Uy, no. Si no lo doy no llega, claro. Está claro. Si no es en la cabeza, no mato de un tiro, tío. Joder, soy malísimo la virgen. Si no es en la cabeza, no mato de un tiro. Me quedo loco. Tengo que recargar. Que recargue el loco. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Yo te lo juro. Este juego es el mejor juego que he jugado en mi vida. Ahora bien, no entiendo la mitad de las cosas que hace. O sea, no entiendo muy bien... ¿Cómo voy de balas de estas? No sé. Me quedan, que es lo importante. Eh, ¿y qué pasa, locos? Hay mucha gente. Es que no sé si tengo balas para todos. No sé si debería seguir matándolos simplemente... No, porque tengo que matar uno de los otros. Es un poco cristo todo esto. Es que son demasiada puta gente, tío. El cura, el cura, el cura. Venga, campeón. ¿Dónde va ese? ¡Ay! ¡Kiko! ¿Puedo disparar sin apuntarnos o no? Creo que hay alguno justo debajo, lo cual es un problema. Venga, os estoy bien. Os estoy deseando. ¡Asomen! ¡Asomen! ¿What? ¡Ay! Lo siento, soy demasiado bueno. Alguno. 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 Loco. No me quiero tirar, pero quiero mataros. ¡Ah! Quita, deja de apuntar, gilipollas. A correr. Tranquilidad, tranquilidad. Vale, estamos bien. A vernos un espíritu. Los hemos alejado del sitio. Y me he cargado a medio puto pueblo. Entonces ahora me puedo ir allí. Por otro sitio. De relax. ¡Ah! Loco, dejar de apuntar es un... Coñazo, la virgen. Dejar de apuntar es una experiencia agónica. La mitad del tiempo. Que te cures, coño. Tranquilidad, estamos bien. Tú. Más balas. Pa' dentro. Tú, ¿por qué no has disparado? Ah, porque tengo que recargar. No me quedan balas ya de este. Vale, pues tú hasta luego. Tú. Aquí. No, tú eres el que ya tengo preparado. Tú, aquí. Tú tienes balas. Tú. Aquí. Yo imagino que toda la gente que me he cargado tendrán comida, ¿sabes? Si no tienen comida, ha merecido cero la pena todo esto. Es bastante cristo esto. ¿Veis por favor moriros? Me han derribado. La parte buena es que no debería morirme. Si me muero, pues ya está. Estoy un poco... O sea, me está dando angustia llevar tantas cosas encima. Necesito comer. Ay. Los zombies en principio se piran. Al menos en las otras veces. No sé si estoy muerto. Debería estar derribado. Y me puedo curar. Y volvemos desde ahí. Tengo un cristo de agua. O sea, realmente no estoy tan mal. Estoy bien. Estoy perfecto. Estoy sanísimo. Ay. Cada vez que tengo que hacer algo y te dice... Abrir el menú, cambiar de cosas, desapuntar con el arma para cambiar otra arma. Tío, no sé. Hay un momento de ver cosas. Estoy viendo. Estoy desmayado. ¿Cuándo puedo abrir el menú? Es la pregunta. Porque me estoy desangrando. Necesito abrir el menú en algún momento. Ni tan mal. Vale. Tienes una puta radio. Me sube a tres cojones. Quiero lootear los otros pavos, tío. Una agüita. Agüita. Agüita hay que beber mucho. Pónse fuertes. Hay que mirar. Mi compilación de cadáveres. A ver si tienen comida. Por favor, que tengan comida. Me he cargado como a 15 putos zombies. Por favor, comida. Todo esto ha sido para recuperar comida. Si no tienen comida toda esta gente, estoy fuera. Una pesi. Una pesi guapa. Bueno, algo es algo yo, a ver si. Vale, una pesi. Algo es algo. No creo que esté mucho porque como estaba antes de eso, la verdad. Tengo que recuperar lo malo la hidratación, lo cual es un puto coñazo. ¿Puedo derivarte, por favor? Vale. Recuperarse que es un poco coñazo, pero... Pues estamos prácticamente igual. A ver, la pesi. Tú para atrás, por culo. Lo bueno es que lo suyo sería hacer... Tenemos aquí las palas. Está la pala lazada. He limpiado todos los putos zombies. O casi todos. Deben quedar tres o cuatro. Tengo un cristo de semillas. Y hay una fuente de agua. Si vienen estos. Y podemos hacernos lo de cultivar. Y vienen estos. Lo digo más que nada por poder guardar cosas en sitios. Porque tengo el inventero lleno. O sea, quiero coger la pala. Pero no quiero perder mi puto bate de béisbol. Calibre 12. Tengo... Tengo un cristo de... Es que tengo balas. Tengo cosas. Estoy hasta la polla, te lo juro. Si dejo cosas en el suelo, despaunean. Si las dejo yo. O sea, si yo he dejado algo en el suelo. ¿Va a despaunear? Tú no tienes ya... ¿Pero tú qué necesitabas de balas? Una mierda. Tú eres basura porque te has quedado sin balas, además. Tú. A la mano. Eh... 12. Tienes la cajita esta, ¿no? Vale. Cajita. Aquí. Uno. Abrir. No sé si puedo juntar las balas, sinceramente. Vale, cinco. Me quedan otras cinco. Rollo, esto es el... Ah, vale, sí. Si las paso de... Si las paso de la calle... O sea, de encontrarme las... A la mano no se juntan automáticamente, tío. Estás de coña. Pero ¿por qué es así el videojuego este, loco? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se juntan automáticamente? ¿Por qué me trata de esta manera este juego? ¿Es necesario esto? Con ocho perdigones usan los capetas. Uh. Pero son diferentes estas, lo malo. Vale. Perdigo no bala. La pepe, sí. Seguro necesitando comida. Además no poder. Rentaría a hacerse la puta huerta. Si pudiéramos ser autosuficientes, sería la hostia. Pero bueno. Otra puta pipa de mierda de estas. Aislamiento alto. Mejores guantes. Es que voy bastante. O sea, pese a mi puto virus... Pese a todo, voy fuerte de cojones, tío. Voy muy bien, pese al puto virus que llevo arrastrando cinco años. Ouch. Cargador de block. Es la pipa del otro lado. Tú eres una puta mierda, voy a pillar la pipa esa. Me gusta más. Que además seguramente tenga balas para ello. Eh... Aquí. Cuarenta y cinco. Nueve diecinueve. Tú necesitabas cuarenta y cinco también. Así que me quedo esta que es la misma pero mejor. El cargador, ¿qué coño he hecho con él? Tú eres cargador de no sé qué coño que no sé qué es. ¿Es lo de esta? 380. Vale, este cargador es de esta. ¿Qué es lo que le pillaba Alex? Este cargador es de esta. ¿Estás cargado o no estás cargado? Pregunta. Uy. Está cargado, vale. Entonces, si me pongo aquí... Y te pongo aquí dentro... No. Me aparte si le da larga me va a cargar una bala más. ¿Tengo dos cargadores o qué? No. Sigo teniendo el de la Beagle que me vale un poco verga porque no tengo con qué usarlo, pero bueno. Porque me está ocupando espacio. ¿O es que tengo otro? Tengo dos cargadores de la esta. Puta madre, socio. ¿Cómo puedo saber si están cargados enteros? Yo imagino que están cargados. 15 proyectiles, 15p. ¿Es eso? Quiero pensar que están cargados enteros. Pero no lo sé. ¿A la esta? Otra Scorpion. Ya tengo la Scorpion con el cargador también. Tengo la Scorpion con el cargador puesto y otro cargador extra. Que una vez más... No sé si están cargados enteros. Balas 380. 380. 45. Tengo un montón de 45. La pipa está a mi renta. 22. Tira el rifle de 22, pero era una puta mierda. Así que me da igual. Los huesos estos los voy a tirar. Un poco de espacio y ya me cargaré o lo que sea. Otro cargador. Tres cargadores de la pipa esta. Con lo que puedo cargar... O sea, puedo matar a alguien o disparar lo que sea. Cambiar cargador. Y seguir disparando. Sin tener que hacer toda la puta fiesta de baile de inventario y hostias. Aunque sea una pipa de mierda, eso es bueno. Otra block. Me queda cero puta Pepsi, tío. Y sigo malo. Pon el número ahí. Ah, vale. Esta tiene una. Entonces la tengo que sacar. Cinco. Ponte el cinco, coño. No tengo espacio en inventario. ¿Qué pasa? Cinco. Tres. ¿Por qué no puedo usarla? ¿Por qué no puedo usarla? La mano del cinco. ¿Qué ha pasado? Vale, vaciar. No puedo cargarlo. Tengo que juntarlas yo aquí. Me ha estado toda la angustia, eh. ¿Pero no son de 45? Ah, no. Tres 19. ¡Ay, la puta! 9 por 19. ¿Tengo balas de esas? Pues tengo una mierda de balas de esas, entonces. No, no, sí que tengo. Sí que tengo. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil todo en esta vida? De verdad. Vale, 15. Tú. ¿What? Me está dando toda la puta angustia, te lo juro. A ver, tengo este que está cargado. Tengo este que está sin cargar. Y tengo este que está sin cargar. Vale. Pero le he puesto el de Deagle. El de Deagle no. El de Deagle que le den por culo, que no lo quiero. Esto está la polla de él. Fuera. Tengo estos dos. ¿Le puedo meter el de Deagle o qué? No. Vale. Tú. A la mano. Ah, no. Tengo otro más que está en la basura. No, es el mismo. Te lo juro. ¿Qué cambias a la otra mano? Coño, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo moverme la mano del 5? Ahora. Vale. Las balas son. Esto me quiero pegar un tiro, ¿eh? Vale. Entonces, tú aquí. Dos cargadores de esta pipa. ¿Dónde lo he puesto? De la mano, no. Aquí. Uno en la pipa y otro fuera. Este también es de la misma, ¿no? Block 91. Vale. A la mano. Cinco. Joder, la virgen. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha puesto? Que no, a la mano, ¿no? Que te guardes aquí. Ah, vale. Que estaba ahí de lado. Vale. Dicho esto, necesito una vez más alimentos. Tasty. Agüita. Tengo la pipa, tengo esto. La radio. Hace mucho que no chequeo fuera la radio. Ah. Eh, está atrás. Hola, buenas tardes. Saludos de radio. Saludos de ti, que le den por culo. Radio chequeada, no había nadie. Una pena. A seguir mirando casas, a pillar comida. No tengo comida. O sea... Voy muy fuerte de todo lo demás, no tengo comida. Repetir este tío, estoy en chanta. Telemetro, me suena tres cojones. La comida es prioridad ahora mismo. La cantidad de comida que he tenido, tío. O sea, la cantidad de comida que lleva este muñeco en esta vida miserable que ha tenido. La cantidad de puta comida que se ha metido entre el pecho y la espalda. Crudo. Esto está bueno, ¿no? O es como si es este tomate, pero tardando poquito, además. No has hablado. Ah, no tenía puesto el este. Soy gilipollas, es verdad. Que me había muteado antes. Buenas tardes. ¡Ey! Buenas tardes. Eh, un pañuelo nuevo. No sé si va a estar mal o me va a joder o algo. Hasta aquí Radio de hoy. Creo que lo suyo es quedarme en este pueblo, ¿eh? Sinceramente. Con toda la honestidad que puedo... Machete y basto, tú. Tremendo puto machete, ¿no? ¡Hala! Un buen machete. Voy muy cargado. En este pueblo hay pala, hay azada. Deberíamos poder hacer una huerta. Estoy hasta... Hay cosas de estas... Es que sitio para hacer huerta. Hay que hacer la huerta. O sea, tenemos que juntarnos. Tienen que venir estos. Ahora está jugando yo por la mañana porque tengo una ansia que me... No me puto aguanto en pie. Pero tenemos un cristo de semillas. No sé si podemos... Tenemos que utilizar estos sitios para cultivar. O si tenemos que... Hacerlo en otro sitio. No lo sé. O sea, tengo que mirarlo. Es que no lo he mirado. Son las dos. Es una hora bastante buena para pararse y comer. Pero lo suyo es... 100% hacerse huerta. Ha llegado el momento de empezar la agricultura. ¿Sabes? Hemos sido nómadas. Vamos a seguir siendo nómadas. Pero aún así va tocando plantearse el asentamiento. Un poquito. Aunque sea una pizca. Hay que producir alimentos. O sea, basta ya. ¿Se puede seguir a tu rollo spoileando lo que te encuentras tal? Sí. Pero hasta cierto punto. Llega un momento en el que hay que sentar la cabeza. Y ese momento ha llegado. Es tiempo. Hace un momento huerta ahora. O sea, no hay otra. Es para que de alguna forma sigo vivo, tío. Aguantaré entero con este muñeco. O sea, sin palmar una vez más ya. Lo veo imposible. Porque es que estoy per mamalo. Pero va tirando. Chequeo fuera esta casa. Y lo dejamos aquí. Y luego ya veré si puedo... Me tendré que meter y tirar de radio y tal. Y a ver si estos responden y lo que sea. Perdona. Aquí estamos. Eh... Es que sí. Es que lo he dicho. Hay huerta. O sea, hay pala. Azada. Debería pillar las cosas y traerlas conmigo. Van a despaunear. Es que no tengo espacio de inventario, tío. O sea, no tengo espacio de inventario para tantas cosas. Es el problema. No me da la vida. No me da la vida, tío. ¿Cuáles serán? Una patata, loco. Es que me cago en Dios. Es que es el sitio. Es que lo está pidiendo a gritos. La patata me la voy a comer, eh. También te digo. Cojela, coño. Me voy a ir comiendo la patata. Y voy a intentar pillar que había encontrado. Esa mierda, un candado. Las semillas las tengo encima, no es un problema. Aquí había lona. Me suelo a tres cojones. Había visto algo más, ¿no? Por aquí. No me acuerdo. La señora ahí. La señora esa me inspira poca confianza, la verdad. No, esto no es. ¿No había una herramienta por aquí arriba? Estaba la pala lazada, pero había una herramienta por aquí arriba. No me acuerdo cuál. Te mueras, coño. Nos parece fascinante el combate en este juego. El combate a melee. Matar gente renta, tío. En un caso de todo esto sabía algo. No sé el qué. Loco ponte esto. Tengo que reventar puestos de viento, ¿sabes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, loco? Mochila destrozada. Fuck this shit. Estoy convencido de que había visto algo aquí. Pero no me acuerdo el qué. En uno de estos cobertizos. Lo que sí estaba enlazada y la pala. Eso sí que quiero salvarlos. Si realmente hay peligro de que despaunen, los quiero salvar, esos dos. Entonces puedo dejarme, con un poco de suerte igual, puedo manejarme el inventario para la mochila esta, dejar hueco para uno de ellos y otro llevarlo en la mano. Y desear con ellos en la mano y fuera. Balota. Coño, es balota. Bueno, no estoy operando en ningún sitio ahora mismo. Vamos a los sitios del principio. Tiene que haber zempis por aquí que no maté antes, ¿eh? Quedaron un par. Tened cuidado con ello. Pero si estás muerto, gilipollas. ¿Este es el que me derribó antes? Puede ser. Mochila tocha, ¿eh? Nada, pero esto va a despaunear antes de que vengan ellos. Vale. Estos cabres son los que me derribaron, creo. Estos mierdas, loco. Vale, ¿era por aquí la entrada del pueblo donde entré yo? ¿Por dónde entré yo, tío? Yo entré. Aquí está la pala. Vale, ¿qué ocupas tú? Tengo mucha venda. Los trapos me pueden dar un poco igual. Gastado. Buen estado. Tú fuera. Tú aquí. La data es prioridad. Además, no poder. El telómetro le puede dar por el culo. Ya sé que estoy mal. Ahora no hace falta que me lo cuentes. Ah, fuck. Necesito un poco más de espacio. Esto no sé para qué cojones me sirve. ¿Me sirve esto para algo? No. Las de 22 las perdí ya. Vale. 45 es lo que estoy usando ahora. ¿Se pueden combinar estas? No. 22 fuera. Entonces, tú. Tú la caja aquí por si acaso. Tú, pala. Pala el inventario. Y la otra lazada estaba... Uno de los ítems para la cosecha de alimentos lo tenemos asegurado. ¿Cuál era el otro? ¿Qué es esto? ¿La azada estaba por aquí? Me metí... No, aquí no llegué a entrar, ¿no? Aquí no he entrado. Es que hay mucho que luchar en este puto pueblo. Sí, sé que los vídeos no se pueden usar, pero es que tampoco quiero dejar cosas... O sea, no sé si va a pasar, alguien se lo va a encontrar. Otro intento no fructífero de comunicación, por mi parte. O sea, porque voy a dejar las balas, por ejemplo. Me da igual que lo pilles o alguien, pero tampoco... Esto sí que lo miré. Creo. ¿No hay otro por aquí? Pues igual no lo miré esto. ¿Por dónde llegué yo, tío? No chequeé fuera eso. Bueno, la pala está, ¿sabes? La azada si no está, que le den por culo. Linterna de cabeza. Sí, esto lo miré, esto lo miré, esto lo miré. Esto lo miré, esto lo miré. No había otro cobertizo por aquí, tío. ¿Dónde estaba la azada, entonces? Mira estos tres sitios, tiré para allá. Loco, ¿qué? Encontré la azada y no sé dónde está. No quisí ir para allá porque la policía me daba miedo los zombies que se veían. Aunque luego me lia a tiros como un gilipollas. Igual ya no está, tío. Igual pues ha pirado. La cantidad de zombies que me he cargado y los que siga viendo, tío. Esto lo miré. ¿Y da vuelta por aquí atrás o cómo? No, porque se lo acabo de ver desde atrás. Desde aquí hice esa misma mirada, esa misma mirada la hice. Buen salto, la verdad. Justo lo que quería hacer, justo lo que intentaba. No hay por aquí un cobertizo de estos que tenga una putazada. Yo estoy convencido de que era por esta zona, loco. No hay por aquí un cobertizo de estos que tenía una putazada. Aquí está. Vale. Con esto me retiro. Pala, azada, semillas para tirar un puto puente, armas. Me tienen que buscar estos y tenemos que plantear la agricultura. O sea, es lo que hay. No queda otra. Si nos conseguimos encontrar unos cuantos, si conseguimos hacer un poquito de piña y da comienzo la época de la agricultura, somos Cristo. Si no da comienzo, pues me acabaré muriendo del cólera en algún momento, pero es que llevo con el cólera, no sé. Mi primo pequeño ya a este punto, lo quiero más que a mi familia, ¿sabes? Ha sido un placer. Tengo las dos cosas. O sea, lo tengo. Ha sido un placer. Me voy a hacer comida que tengo hambre. Que no he comido y va tocándose las dos. Espero que hayan disfrutado de este directito así un poco regalado, pero es que me he despertado con ganas de jugar este puto juego. Nos vemos seguramente a la tarde. Del 24 al 28 no podré hacer directo, ya lo dije. Que me piro. Uy. Pero los días hasta ese momento y después, pues me voy a puto reventar, ¿sabes? Porque tengo ganas. Me lo estoy pasando muy bien, tío. Me está gustando mucho esto. Lo he defendido ya un par de veces. Que en plan, el juego claramente tiene cosas que hay que cambiarle. O no cambiarle, pero hay cosas que son demasiado hostiles, quizá. Se podría igual hacer un shortcut. Necesitas estas cosas para... Necesitas estos mods para meterse en este servidor. Vale, vale. Pues ¿por qué no me lo dices cuando entro al servidor? ¿O por qué no...? No, pero tienes que activarlos haciendo no sé qué. Vale, vale. ¿Y por qué no se hace automáticamente? Pero más allá de eso, de esas cosas, experiencia maravillosa. Me lo estoy gozando. Me voy a comer. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Casi 4.000 personas, pero bueno. Os pondría anuncios, pero es que me piro. ¿Hay alguien jugando ahora para hacerle raid? Está Caliebre. Está Drid. Os dejo con Drid, coño. Os quedáis con Drid, que es un señor que se la va a hacer todo lo de los disparitos. Y me voy a tomar por culo. Tenía que haber dormido más, tío. En verdad estoy cansado. Fue la broma. Tenía que haber dormido más. Pero es que me he despertado con ganas de jugar. Me cago en Dios. Bueno, va a ser una semanita de reventarse a jugar. No sé qué voy a comer. Bueno, amigos, que nos vemos en... A la tarde. Estoy diciendo que a las 6 igual se meten. A ver si podemos juntarnos, tío. A ver si podemos juntarnos y curarnos y hacer huertas y hacer cosas. Y si no, pues tiro por mi puta cuenta. El problema de tirar solo es que no tengo... O sea, que es un cristo de inventario. Me mola el rollo solo, pero ahora mismo tengo cosas para los demás. Es el problema. Me jode eso. Igual lo suyo es dejar las cosas en un puto barril, decirse o decirles, estar en este bidón. Si llegáis, felicidades. Y tirar a mi puto rollo. Porque es que tengo demasiada mierda encima. Tengo demasiadas cosas ahora mismo. Pero bueno, que este juego es la hostia. Os dejo con Drift, le doy a Ray y hasta luego. Nos vemos a las 6 o por ahí, no sé. Hasta luego. Ahorita. Ahorita. Ahorita.